Ageless, I'm the type of dude that will always feel shameless, I'm the type of dude that they say is fucking heinous, cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. Capítulo 5. No puedes superar al Kitsune. Mentiras, así empezó todo. Demonios, así era como funcionaba este mundo. Las mentiras son lo que la gente frente a Sasuke tomó como verdad. Han pasado años desde que los había visto, no desde que se fue y convenció a Naruto, su mejor amigo, de irse y vivir su propia vida también. Sabían por qué estaban aquí. Debían llevarlo de regreso a la aldea que dejó y tratar de obtener respuestas sobre lo que realmente le sucedió a Naruto. Habían pasado años desde que se enteró de lo que le sucedió al niño, de Orochimaru de todas las personas. Afortunadamente, Itachi y él mataron a esa serpiente para siempre. Escena retrospectiva, Sasuke yacía en el suelo frente al sabio serpiente en persona, la forma del hombre oculta en las sombras de su base, solo sus brillantes ojos amarillos visibles. Estaba muerto de cansancio después del riguroso entrenamiento al que lo sometieron, incluso con algunas de las drogas que el hombre le había inyectado para acelerar las cosas. Después de todo, el cuerpo de Sasuke solo iba a ser un traje de carne para el alma de ese hombre algún día, no es que Sasuke realmente dejara que eso sucediera cuando todavía tenía que matar al asesino de su clan. Mientras miraba hacia arriba, un mensajero entró y se inclinó ante el hombre pálido parecido a una serpiente, sus ojos dorados de serpiente mirando fijamente el alma del pobre hombre. Orochimaru tomó el papel en la mano del hombre y el mensajero rápidamente se libró de esquivarlo, no queriendo estar allí. Nadie lo culpó. La carcajada de Orochimaru fue la siguiente cuando el hombre descendió lentamente en ataques de risa loca antes de ir a sentarse en su trono en su base subterránea que servía como el lugar de origen de Sound Village. Oh, estoy seguro de que te encantaría escuchar esta información que mis espías han descubierto sobre ese viejo compañero tuyo. El hombre cantó con voz aireada como si todo fuera una broma para él. La única indicación que hizo el rostro sin emociones de Sasuke al recibir esta burla de información fue abrir los ojos como platos. La sonrisa de Orochimaru se ensanchó, sabiendo que llamó la atención del chico. Cuando me dijiste que lo convenciste de que se fuera junto con tu partida, debatí mucho enviar a un grupo de mis hombres a matar al cachorro. Como no sabías por qué Akatsuki estaba detrás de él, decidí no hacerlo. Ellos lo conseguiría al final. Llegar al punto. En tono Sasuke. Impaciente hoy. Cu cu cu. Bueno, en lugar de matarlo, hice que la gente lo siguiera para ver qué haría con su libertad. Bueno, me intrigó más y más mientras viajaba y entrenaba antes de quedarse en la tierra de la nieve. Y manantial de todos los lugares. Y allí terminó. ¿Qué quieres decir? Estaba trabajando en uno de esos generadores rotos. Se cortó circuito y en un destello de luz multicolor, se fue. Orochimaru declaró. ¿Desaparecido? Sí, probablemente vaporizado de la existencia o, un fenómeno bastante raro de personas que se pierden después de que una gran descarga de energía se dispara sobre una persona. El sabio de la serpiente dijo pensativamente, su mente científica enferma pensando en teorías. No importa, probablemente sea lo mejor para él a largo plazo. Imagina lo que el Akatsuki le habría hecho al chico, que te arrancaran a la fuerza una cola que a menudo mata a la persona con la que están conectados. Sin mencionar lo que hizo Konoha para él, el infierno tanto para él como para ti. ¿Nosotros dos? Un sentimiento de pavor entró en el corazón del niño. Orochimaru miró al chico después de que dijo eso y luego se rió aún más. Oh, me olvidé de decirte eso. Mientras me preparaba para el ataque con Sandan Saun, encontré información muy guardada. Naturalmente, siendo la serpiente curiosa que soy, miré a la fuerza. Parecería que lo estaban condicionando para ser el perfecto perrito guardián de la aldea. Yo ver el odio natural que tenían hacia el niño y lentamente aceptarlo. Je, si esos idiotas realmente supieran quiénes eran sus padres, la mayor parte de esa aldea se habría ido después de todo, él es el hijo del cuarto Okage y el último Hinchuriki, a quien también manipularon a su manera para unirlos. Los ancianos de alguna manera pagaron a Eden Cloud para secuestrar a la niña, lo que obligó a Minato a salvarla, lo que le dio a ella es un flechazo adorador de héroes. La boca de Sasuke se había secado en este punto. Estaba extremadamente aliviado de haber hecho lo correcto al convencer al rubio de que se fuera también, pero si le hicieron eso a Naruto y qué le hicieron a él. Al ver la mirada de miedo en los ojos de Sasuke ahora, Orochimaru sonrió ampliamente, sus dientes ahora también brillaban en la oscuridad. En cuanto a ti, bueno, era más su totalidad familia. Parece que estaban planeando un golpe para apoderarse de la aldea porque la gente se estaba volviendo hostil con ellos, pensando que eran responsables del ataque Kyuubi. Bueno, Sarutobi, siempre el tonto suave, trató de hacer las cosas políticamente. Los únicos uchías leales a Konoha en ese momento eran Itachi y su mejor amigo Shisui y ambos estaban atados para ayudar a su familia a entrar en razón. Sin embargo, los ancianos de Konoha siempre han sido gente de mierda, como has venido a descubrir. Danzo trató de matar a Shisui para sus propios fines y luego le ordenó a Itachi que matara a tu familia, diciendo que eran órdenes de locaje. Parece que después de enfrentarse a Sarutobi, él le suplicó que le hicieran sparring. Sarutobi estuvo de acuerdo, sin comprender del todo. Entonces, cuando se enteró de que a Itachi se le ordenó matar a toda su familia, en este punto, Sasuke tiene lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba al suelo. ¿Cómo pudo hacer eso el pueblo? Tanto para él como para Naruto. Levantando la cabeza hacia Orochimaru, pagarán. Orochimaru simplemente se lamió los labios. En efecto. Los ojos especiales Sharingan de Sasuke habían ganado otra forma más deseable. El magetio Sharingan. Todo lo que hizo falta fue que la verdad se revelara a partir de las mentiras. Fin flashback, ¿dónde está Naruto Uzumaki? Una chica de cabello acuñado exigió más de lo que pidió. Esta chica era una kunoichi menuda, andrógina, de piel bronceada que usaba un broche naranja en su corto cabello verde menta en capas que combinaba con el color de sus ojos, que también era naranja. Su aduendo ninja consistía en una camisa blanca sin mangas corta con una armadura de rejilla debajo, brazaletes blancos largos y pantalones cortos de rejilla con una falda corta de delantal blanco encima. Su protector de frente de Konoha estaba en su brazo derecho. También llevaba un objeto cilíndrico envuelto en rojo envuelto en su espalda. Así que esta chica era la infame Zu, Hinchuriki de las siete colas, de la que se enteró. La nueva arma que Konoha tomó de Waterfall Village después de que fue destruida, ¿pero quién la destruyó? ¿Konoha Wakatsuki? Entonces, eres su reemplazo. Sasuke dijo casualmente arrastrando las palabras, haciendo que el grupo de sus antiguos compañeros de clase se estremeciera ante eso. Lo mismo que podría hacerte a ti. ¿Qué quieres decir, Sasuke? Gritó una mujer de cabello rosado. Sakura, ¿eh? Puede que ahora sea mayor, pero no ha cambiado mucho, tanto en personalidad como en físico. Lo único que hizo fue su actitud con él. Ahora lo odiaba en lugar de adorarlo. El Sharingan apareció en sus ojos girando locamente, cansando a los demás, especialmente cuando sonreía. Estoy seguro de que todos saben que Naruto de todas las personas no dejaría la aldea, voluntariamente. Use mi Sharingan para controlarlo a él y al Kyuubi y lo que les dije que hicieran fue vivir el resto de su vida en paz. Mintió suavemente, nunca había controlado a Naruto para que hiciera nada. Después de todo, el chico era más inteligente de lo que dejaba ver. Aunque es una lástima. ¿Qué sería tan malo? Preguntó un chico de pelo negro de piña, Shikamaru. Shikamaru tenía ojos marrones entrecerrados y una expresión típica que sugería que estaba aburrido o irritado, pero hoy estaba concentrado. Tenía que estar cerca de Sasuke. Llevaba el atuendo estándar de Konohanin, con las únicas personalizaciones que hizo fueron una armadura de malla forrada de verde en sus muñecas y tobillos y la placa de su protector de frente cosida en su manga izquierda. Finalmente, tenía pendientes de botón. Lástima que la vida restante terminó tan pronto como Akatsuki lo mató. Sasuke se burló. Bastardo. Sakura gritó mientras saltaba y se abalanzaba sobre él con sus puños. Rápidamente usó el bodysuit jutsu con un tronco para escapar mientras observaba a la tierra moverse y romperse bajo su superpoderoso golpe. Seguro que tuvo tiempo para jugar con sus viejos compañeros antes de encontrarse con Itachi para averiguar qué iban a hacer con los ancianos de Konoha. De camino a la habitación de Naruto, Zloé recibió un mensaje de texto repentino de dicho chico. Fui a la escuela temprano esta vez, broma perfecta para Kim. Será música para los oídos. Siéntete libre de venir temprano y únete, Ime. ¿En serio? Oh, esto debería ser bueno. Me pregunto qué es lo que realmente ha planeado esta vez. Zloé se dijo a sí misma, una sonrisa traviesa de ella misma formándose en sus labios. Desde que empezó a confiar más en él y se contaron sus principales problemas, empezó a interesarse seriamente en saber qué hacía él por sus bromas. Era una forma divertida de estar más cerca de su mejor amigo. Ver a Kim y a él bromearse fue muy gracioso, especialmente con esos sellos y clones. Además, ella estaba planeando preguntarle si algún día podría aprender a hacer lo que él hizo. Si no, eso también era genial, pero sentía que podía hacer más en su vida que sólo comprar para sentirse mejor y ser una chica rica al azar. Quería diversificarse, tal vez interesarse en algo. Otra sonrisa traviesa cruzó sus labios. Sabía que él no era una persona mañanera y con la broma, pensó que estaría bastante cansado, así que tal vez podría sobornarlo con café o chai. Naruto se sentó con las piernas cruzadas en el piso del patio de la escuela. Después de debutar como Inari, se había cambiado la camiseta que llevaba debajo de su chaqueta negra por una roja y se metió el collar debajo por si acaso alguien era lo suficientemente perspicaz como para darse cuenta de que era Inari. Además, fue divertido usar los colores inversos de su yo héroe. Si alguien lo averiguaba, estaba seguro de que podría manejarlo, pero Marinette hizo un buen punto al mantener su identidad oculta por el momento. Después de todo, no necesitaba a Aung Moth respirando en su cuello. Su razón para estar aquí tan temprano en la mañana era debido a la guerra de bromas en curso de él y de Kim. Las ideas de Kim para las bromas eran de poca manta y estaba empezando a molestarlo, incluso si Maxi, hasta cierto punto, a Lix, lo ayudaban a veces. Además, hubo algunas veces en las que Kim trató de bromear con otros y culparlo por ello, pero eso nunca terminaría bien para el deportista por el simple hecho de que podría tener un clon secreto observando al niño y reemplazar la nota con algo que él escribió. Y culpar a Kim en su lugar. Sin embargo, esta broma pondría fin a su pequeña guerra, o, inspiraría a Kim ya cualquiera que lo ayudara a intensificar su juego. El tintineo de las llaves llamó su atención hacia la puerta principal y entró el principio Damocles. El hombre con aspecto de Guau se quedó mirando al niño sentado en el suelo con su guitarra, como si estuviera esperando que sucediera algo o alguien. Suspirando, el hombre subió las escaleras hacia su oficina. Sabía desde el principio que Naruto iba a ser un problema y con sus bromas, tenía razón. El único problema era que nunca pudo probarlo, pero sabía que era este rubio. Por ejemplo, ¿cómo pudo entrar al edificio? ¿Qué, caminó sobre el techo de alguna manera? Uf, era demasiado temprano para esto. Solo, limpia cuando hayas terminado, dijo con cansancio. Eso era algo con lo que podía contar para el rubio. Siempre limpiaba después de sus bromas. Lo mismo sucedía cada vez que entraba un maestro. Realmente era demasiado temprano para lidiar con eso y ese era su plan, incluso si prefería estar dormido. Pronto, sin embargo, los estudiantes comenzaron a llegar uno por uno y cada uno veía al bromista sonreír y caminar hacia los lados, sabiendo que estaban en un espectáculo. Además, estaban un poco cautelosos por la forma en que las bromas de Naruto salían, nunca estaban seguros de cómo logró algunas de sus cosas. Todo fue gracias a su conocimiento limitado de las focas en el trabajo, lo que le hizo pensar que podría trabajar con seguridad en ellas si estuviera en el club de arte. Algo sobre lo que pensar. Pronto, toda una multitud se había congregado y Zloelo saludó con una sonrisa de suficiencia, obteniendo un asentimiento de él. Hubo un golpecito en su hombro, que la hizo darse la vuelta para ver una versión de cabello oscuro de su amiga. Ya que estás mirando, ¿quieres ser parte de la broma? Zloelo pensó por un momento antes de encogerse de hombros. ¿Por qué no? ¿Qué quieres que haga? Le entregó un timbre de alegría modificado. Solo ve a esa esquina por allí. Kim vendrá tropezando hacia usted y que le enviará de embalaje con una ligera sacudida, je. Me rompe Sabrina para que haga algo así. Así que esto debe ser divertido. Zloelo vio al clon novio caminar entre la multitud de adolescentes y desaparecer. Ok, puedo decir que esto va a ser divertido. Mientras Kim caminaba por las puertas de entrada, inmediatamente supo que algo estaba pasando, si las sonrisas devoradoras de mierda de sus compañeros de clase eran una indicación y el hecho de que Naruto mismo estaba sentado en el medio del patio con un seis rojo con borde negro. Cuerdas de guitarra en sus brazos y esa sonrisa de bromista en su rostro. ¿Qué está pasando Naruto? Kim preguntó con cansancio, su guerra de bromas estaba lejos de terminar y a menos que Naruto estuviera entregando la toalla. Eh, probablemente no, pero de todos modos podía tener esperanzas. Ah, el hombre del momento finalmente ha llegado, declaró Naruto dramáticamente, amplificando su voz con chakra para que todos pudieran escucharlo. Esa sonrisa de bromista luego se transformó en un ceño fruncido. Sabes, incluso con la ayuda no puedes ganar una guerra de bromas con cosas de poca monta. Esta próxima serie de bromas será como música para los oídos. Y si no te inspira, mejora tu juego, entonces no sé qué lo hará, todavía. Ah, vamos Naruto. Es muy temprano en la mañana para esto y no traje una muda de ropa. Kim protestó un poco preocupada y enojada. Qué lástima para ti, me divertí mucho planeando esto. Naruto respondió con una sonrisa diabólica. Hubo una explosión de humo y saltó hacia atrás. En este punto, ya nadie cuestionaba realmente a Naruto sobre sus extrañas formas en que traía las cosas a la existencia. Simplemente lo aceptaron como una peculiaridad suya y lo dejaron así. Especialmente cuando el humo se disipó y vieron que estaba tocando su guitarra mientras estaba de pie sobre un amplificador grande. Esta es una versión modificada de What's My Name de la película Descendants 2. Era eso una canción de la reina. Esto es todo manos de cubierta. Cantó Naruto. Llamar a todos mis compañeros bromistas. Me estoy cansando de la falta de respeto. Nosotros los bromistas no pararemos hasta que gobiernemos el mundo. Es nuestro momento, nosotros seguimos. Siguiente, siguiente. Vino el boom de los otros estudiantes entrando en el ritmo. No estaban seguros de por qué, pero se sintieron obligados a cantar si podían. Nuestro camino está a punto de establecerse, configurar, configurar, no han visto nada todavía diles quién está a cargo para que no se olviden. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Nerviosamente, Kim se dirigió al lado izquierdo del edificio y fue entonces cuando todo comenzó a suceder. Todos gritaban, Naruto. Mientras bailaban y aplaudían al ritmo. El grito repentino asustó a los profesores en sus aulas y a Kim cuando se volvió para mirar a su alrededor, solo para pisar algo, y se escuchó un fuerte golpe seguido de un destello debajo que fue más brillante de lo que debería haber sido. Fue tan sorprendente para él que siguió caminando hacia atrás y con cada paso, sucedió lo mismo y sintió algo húmedo volar en la parte posterior de su cabeza. En algún momento, también sintió que algo estaba atado a su espalda. Dilo más fuerte ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Naruto. Siente el poder nadie nos detendrá pronto, el mundo será nuestro ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Qué es? ¿Qué es? Dilo, dilo en voz alta, Ruto, Ruto. Todos los ojos en mí, déjame verlos, Ruto, Ruto ¿Qué es? ¿Qué es? Dilo, dilo. Naruto. Nana. Naruto. Cuando finalmente se detuvo el golpe, pudo estirarse hacia atrás para descubrir que lo golpeó y todo lo que obtuvo fue una sustancia pegajosa que era naranja y rosa. Era tinte para el cabello y mucho. Con el rayo de su ojo, vio que unas alas falsas estaban unidas a su espalda. Sintió un golpe y escuchó un pitido. Dándose la vuelta, vio que casi atropella a Sabrina presa del pánico. Estaba a punto de disculparse cuando sintió un tirón en la cintura. Mirando a su alrededor, vio que una cuerda estaba atada a él y rápidamente lo estaba arrastrando desde, algún lugar y hacia el lado derecho del edificio. Luego fue golpeado en la cara esta vez con una máscara médica y unas gafas de sol de gran tamaño. Mientras lo impulsaban, sintió que un tipo de líquido lo arrojaba y luego algo esponjoso. Los demás vieron que además de su alocado cabello naranja y rosa, soy el rey de esta ciudad yo llamo a los tiros, tú sabes quién soy no necesito usar una corona falsa acércate a mí, no tienes ninguna oportunidad es nuestro momento, estamos a continuación, siguiente, siguiente, mi compañía es tan real como se pone, se pone, se pone, lo peor es ahora lo mejor y dejarnos aquí será tu último arrepentimiento ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Naruto. Dilo más fuerte ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? Naruto. Siente el poder nadie nos detendrá pronto, el mundo será nuestro ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Qué es? ¿Qué es? Dilo, dilo. Cuando Kim pudo orientarse nuevamente, esta vez estaba justo frente a Zloé. Bajó la guardia por completo, sonrió detrás de su máscara y fue a abrazarla en busca de apoyo, pero eso fue un error. Ella también comenzó a cantar cuando tomó su mano y lo dirigió hacia el lado derecho del edificio. Estaba tan asustado por esto que no lo soltó hasta que sintió una descarga eléctrica correr a través de su brazo, entumeciéndolo. Se alejó de ella a trompicones en estado de shock antes de escuchar el sonido distintivo de una botella de refresco al abrirse. Sin embargo, no estaba preparado para los múltiples dos litros que se le dirigieron con mentos rápidamente. Los líquidos se dispararon como un cohete sobre él. Hubo otro destello de luz que convirtió todo el líquido del suelo en hielo, haciéndolo deslizarse. Mientras se deslizaba fue arrojado por varios ingredientes alimenticios como huevos, canela, jarabe de arce y el más extraño de todos, la levadura instantánea. Algunos de ellos incluso salpican a otros estudiantes, a saber, Max y Alix, quienes obtienen miradas enojadas. Todo esto culminó en una carrocería hecha de pan amarillo familiar. Tostada francesa. ¿Sabes lo que dicen? Las chicas malas se divierten. Nunca aprendí a contar porque soy el número uno. Listo aquí vamos, siempre nos salimos con la nuestra. Es la vida de un bromista, todos los días, hey. Él es el maestro, yo soy el aprendiz. Subiendo el plato las víctimas se enferman, no pueden ver bien. Llámalos cebo fácil, tíralos en un anzuelo. Naruto es tan inteligente que les hacen bromas si no miran. Después de que ella cantó su pieza, Naruto casi no comenzó de nuevo con su canción. Creyó ver a alguien a quien conocía demasiado bien. Esos ojos blancos como un fantasma mirando fijamente a su alma. Cuando alguien caminaba frente al nuevo fantasma de su pasado, la figura se había ido. Sacudiendo la cabeza, comenzó de nuevo. Son todos los ojos puestos en mí, déjame verlos. Veo tus ojos en mí chicos y chicas, hey ¿sabes cuál es mi nombre? Dilo, dilo más fuerte broma me. Jaja. Vamos. Antes de que Kim pudiera salir de su tostada francesa endurecida, el clon de cabello negro de Naruto gritó, mil años de muerte, rompiendo el pan endurecido y enviando a Kim gritando por el aire. Aquí es donde la cuerda entró en juego y guió a Kim por encima del aire por encima de Naruto. Mientras terminaba su canción, Kim vio que un pequeño aro sostenía una capa y lo atravesó, obteniendo otro destello de luz. Su vuelo terminó cuando dio la vuelta a las escaleras un par de veces y luego fue inmovilizado en la parte inferior de ellas. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Naruto. Dilo más fuerte ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? Naruto. Siente el poder nadie nos detendrá pronto, el mundo será nuestro ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Qué es? ¿Qué es? Dilo, dilo. Ruto, Ruto, todos los ojos puestos en mí, déjame verlos. Ruto, Ruto, que es, que es, dilo, dilo. Oh, dilo más fuerte, Ruto, Ruto, o, dilo más fuerte, Ruto, Ruto, que es, que es, dilo, dilo. Naruto. Naruto casualmente se acercó a su cautivo atado y le preguntó. Entonces, Capitán French Toast. ¿Te rindes? MMMMGR. MMMMGR. Kim salió mientras luchaba. Oh, claro, la máscara, dijo Naruto avergonzado mientras cortaba a Kim y le quitaba la máscara quirúrgica. Kim tenía la cara roja de vergüenza extrema al escuchar todas las risas. Sin embargo, tenía que admitirlo. Naruto realmente lo hizo bien esta vez. Si se les permitía hacer bromas como esta, bueno, entonces él y Max deberían intensificar su juego. Especialmente después de esa última cosa vergonzosa, mil años o lo que sea. Conseguiría a la persona que hizo eso. Ay, mi orgullo. ¿De verdad crees que me voy a rendir después de una actuación como esa? Esperaba que esa fuera tu respuesta, sonrió Naruto mientras ayudaba a Kim a levantarse. Ahora vamos amigo, vamos a limpiarte. Kim parpadeó ante eso. A pesar de las principales tendencias bromistas del rubio, seguía siendo un tipo decente. Pero no tenía idea de cómo metió a Zloé y Sabrina en su broma musical. Mientras se dirigían a los vestidores, miró de reojo al rubio. Entonces, ¿ella es tu aprendiz ahora? Eso fue realmente una novedad para mí. Naruto mientras metía la mano en su mochila mientras seguía mirando a su casi amigo. Sin embargo, no diré que no. Será divertido enseñarle a alguien mis trucos. Kim se estremeció ante eso mientras veía a Naruto sacar un plato envuelto en papel de aluminio de su mochila. Toma, come unos brownies. Debes estar hambriento después de todo eso. Oye, gracias Naruto, no te importa si yo, una mirada de incredulidad pasó por el rostro de Kim y lloró un poco por dentro. Estás bromeando, ¿verdad? Estos son solo brownies. Naruto parpadeó antes de sonreír. Así son, aquí están los verdaderos brownies. Dijo, sacando otro plato de su mochila, y esta vez eran reales. Sin embargo, la sonrisa de bromista de Naruto se quedó cuando Kim se comió uno entero y cuando alcanzó otro, se congeló. Naruto no le dijo que los brownies estaban mezclados con algunas cosas, salsa tabasco, algunos laxantes de acción lenta y algo que lo haría y loco. El grito de Kim volvió a sonar y la gente se rió nerviosamente. Luego, su teléfono se conectó y varias imágenes de los mismos aparecieron en sus teléfonos. Especialmente el último en el que Naruto estaba terminando su canción, apuntando hacia arriba mientras Kim volaba. Sin embargo, había una chica nueva entre la multitud y ser testigo de toda esa locura y no conocer la norma de esta escuela, bueno Irila Rossi estaba completamente confundida. Este oscuro mundo de mentiras también conoció un dolor inimaginable. Ya había pasado por tres guerras mundiales por pequeñas disputas y ahora estaba al borde de una cuarta, pero la razón era tiempo válido. Akatsuki. La organización había infundido miedo y dolor en los corazones de todo el mundo. Su asociación con la aldea oculta en piedra para obtener la mayor cantidad de dinero posible se había detenido cuando Pain, el enigmático líder de los Akatsuki, usó sus poderes sobre la gravedad para borrar esa aldea de la existencia mientras su grupo alejaba a Rossi-yan, el Hinchuriki de las bestias de cuatro y cinco colas respectivamente. Han pasado algunas semanas desde que esto sucedió y las naciones elementales habían aumentado su seguridad, pero ninguna cantidad de preparación pudo preparar a nadie para lo que estaba a punto de suceder. Pain estaba en la ventana del edificio más alto de la aldea oculta de Rain, su base de operaciones. Mirando hacia la lluvia omnipresente en la que forzó su chakra para observar todo bajo su dominio, vio muchos edificios con forma de rascacielos. Este era su dominio, porque él era el nuevo dios de este mundo. Como la última persona en tener sus ojos. El autoproclamado dios usó el cuerpo de su mejor amigo muerto hace mucho tiempo, Yaiko, como su camino de Eva, uno de los seis caminos gracias a sus ojos con anillos de color púrpura, el Rinnegan. Su verdadero yo, Nagato, estaba encerrado de forma segura para que nadie interfiriera. Pain tenía el pelo naranja puntiagudo de longitud media y ojos de Rinnegan. El cuerpo de Pain parecía tener unos 20 años y tenía seis perforaciones, una barra de metal en cada oreja, tres tachuelas en el costado de la nariz superior y una espiga en cada extremo del labio inferior. También tenía tres piercings en cada muñeca, al menos uno en la parte superior de la muñeca y algunos justo debajo del cuello. Receptores de chakra para que Nagato pudiera controlar el cuerpo cuando estuviera. Debido a que el cuerpo de Pain no estaba realmente vivo, estaba un poco pálido. En su pulgar derecho, llevaba un anillo de color gris violáceo que llevaba el cají de cero. También usó un collar similar al de la última persona en tener los ojos Rinnegan, que tenía seis magatamas en una cuerda. Por extraño que parezca, llevaba esmate de uñas rojo en los dedos. Sobre su cuerpo, vestía la túnica estándar de Akatsuki que era negra y tenía diseños de nupes rojas y sandalias shinobi negras. Sacando el chakra de la lluvia, haciendo que se detuviera, realizó el jutsu de proyección astral para hacer que su imagen ampliada apareciera en el cielo de todas las aldeas ninja, mayores y menores. El cadáver sin emociones de su viejo amigo miró a todos amenazadoramente. Gente del mundo, todos conocerán el dolor. Solo a través del dolor podemos entendernos unos a otros y lograr la verdadera paz. La destrucción de Iwa fue solo una muestra de lo que está por venir. Una vez que tenga todas las bestias con cola, mostraré tienes un poder como nunca antes has visto y realmente sabrás lo que es el sufrimiento. Los Akatsuki declaran la guerra al mundo si no nos das el Hinchuriki. Una vez que los tengamos y el Kyuubi reformado de la muerte de su propio Hinchuriki, conocerá la paz a través de Pain, su nuevo dios. ¿Era necesaria esa demostración de poder? Ahora saben que vendrás. Un hombre de cabello oscuro declaró ominosamente desde detrás del cuerpo de Pain. Este hombre vestía el mismo aduendo pero tenía una máscara facial en espiral naranja con un solo agujero para el ojo. Shimagara. Fue todo lo que dijo Pain antes de quedarse en silencio cuando la lluvia comenzó de nuevo. Pero silencio no era la palabra adecuada para los otros pueblos. De vuelta en Konoha, Tsunade, el quinto Okage, estaba sufriendo el enorme dolor de cabeza que le había causado la información. Era una mujer de piel clara con ojos marrones y cabello rubio lacio que se rayaba sobre su frente mostrando la fuerza de cien sellos, tomando la apariencia de un diamante violeta. Su cabello tenía flequillos hasta los hombros que enmarcaban su rostro y el resto le llegaba a la parte baja de la espalda en dos colas de caballo sueltas. Tsunade era una mujer delgada de complexión curvilínea con una altura superior a la media y senos notablemente grandes que a veces mataban su espalda. Puede que tenga unos 50 años, pero con el uso de un genjutsu, se veía como si tuviera 20. Llevaba una ori verde hierba con el kanji de apostar en la parte de atrás, dentro de un círculo rojo. Debajo llevaba un gris blusa estilo kimono sin mangas, cerrada por un amplio obigris azulado oscuro que hacía juego con sus pantalones. Su blusa estaba cerrada bastante abajo, revelando su amplio escote. Llevaba sandalias negras de tiras abiertas con tacones altos. Y finalmente, tenía esmate de uñas rojo en las uñas de las manos y los pies y usó un lápiz labial rosa suave. Como líder de Konoha, sabía que esto iba a ser un problema y lo manejaría. Sin embargo, la noticia de su pariente lejano Naruto, a quien en realidad vio como su hijo, cambió su estado una vez más. Cuando el grupo de recuperación de Sasuke había regresado antes de lo planeado y buscando estar en sus últimas piernas de la pelea, le informaron que Sasuke había usado su sharingan para obligar a Naruto a vivir el resto de sus días huyendo. Si lo que el autoproclamado dios dijo era cierto, debieron haber matado a Naruto para que el Kyuubi regresara y derrotara al zorro en una demostración de poder. Eso significaba que Naruto realmente se había ido y se le llenaron los ojos de lágrimas. Él se había ido, al igual que Dan y Nawaki, su collar maldito había golpeado de nuevo. Sin embargo, no tuvo un momento para llorar cuando varios ninjas se estrellaron contra su oficina. Tsunade. Naruto realmente se ha ido. Las puertas han sido violadas y varios edificios están en llamas. Lady Tsunade. Sasuke e Itachi Uchiha están atacando a Danzo ya los ancianos. Además, Rod los está defendiendo. Tsunade y me, sé quién es el líder de Akatsuki. Sí, tendría que llorar más tarde. Ella tenía un pueblo que dirigir. Pateando el pesado escritorio de Kaoba por la ventana, hizo que todos se callaran y prestaran atención, sin importar el hecho de que casi saca a su antiguo compañero de equipo, Hiraiya, por la ventana. Oh oh oh, muchas gracias, Zloye, necesitaba esto. Naruto gimió felizmente mientras tomaba sorbos de su chaite al ate que ella le dio. Puede que sea una fuente inagotable de chakras, pero incluso él odiaba las mañanas y siempre se sentía cansado. Hoy fue un poco peor debido a la madrugada preparada para la broma. Sabía que estarías lastimando a Naruto. Dijo Zloye con una sonrisa traviesa con la suya, café en mano. Tenía que admitir que la broma fue muy divertida. Le gustaba ver a Naruto como su elemento, hacer lo que lo hacía feliz. Mientras Naruto y Zloye caminaban en su hora libre, su broma había causado eso y nadie se quejaba, escuchó todas las conversaciones que tenían lugar a su alrededor. Eran sobre la broma musical o sobre la chica nueva, Lila Rosy, que aparentemente conocía a todo el mundo. Claro, seguro que lo hizo. Volviendo sus ojos hacia Zloye y esa linda y traviesa sonrisa suya, ¿cuál es el truco? Me duele que pienses que habrá trampa. Su sonrisa mostró los dientes mientras retrocedía fingiendo dolor. Oh, me entendiste parcialmente. Pensé que haría algo bueno por ti, pero te iba a preguntar algo más tarde. La gran Zloye, ¿está haciendo algo lindo? Fue la descarada respuesta del ninja mientras le tocaba el costado, descubriendo que ella tenía un poco de cosquillas, lo que lo hizo sonreír por dentro aún más. ¿Munición para el futuro? C. Detente. La chica rubia se rió pero se recuperó rápidamente en caso de que alguien lo viera. En un tono un tanto dramático y con una sonrisa, por supuesto que tengo que ser más amable de lo que era, especialmente si quiero que Adrikins me ame. Naruto se quedó callado ante eso mientras pensaba mucho en qué decir. Todo esto vino de una apuesta después de todo, pero para ser honesto, dejó claras sus intenciones en su primera publicación de blog. No le importaba la apuesta en absoluto. Estaba feliz de ayudar a un nuevo amigo, eso es todo. Mientras chapoteaba con el chai en su taza, miró a Zloye y sonrió, ¿no conoces a Zloye? Él ya te ama, pero no de la manera que tú quieres. El estado de ánimo de Zloye se volvió sombrío mientras se inclinaba más hacia el otro mundo en busca de consuelo. Lo sé. Es solo que, era una de las cosas que mi madre quería que hiciera y cuando yo pensaba que eso finalmente ganaría su amor, simplemente lo seguí. No me dolió que ya fuéramos amigos cercanos cuando éramos niños. Miró a su amiga con una sonrisa melancólica. Si eso es lo que él quiere, entonces genial. Quiero a mi hermano pequeño de vuelta de todos modos. Oh oh, hermano pequeño. Bromeó Naruto, levantando una ceja. Sin embargo, interiormente, se preguntaba por qué su madre quería eso para ella y además de casarse por dinero, por supuesto. ¿Por qué específicamente Adrien si ese fuera el caso? Había muchos niños ricos en París. Además, estaba el príncipe ocasional que entraba paseando. La sonrisa de Zloye se volvió traviesa de nuevo cuando una mirada dura apareció en sus ojos. Sí, pero eso no quiere decir de que cualquier chica puede cavar sus garras en él. Me tengo que aprobar que Kami tenga piedad de sus almas. Naruto respondió con descaro, haciendo reír a la chica cuando se encontraron con Sabrina y Nathaniel. Se habían convertido en una especie de pequeño grupo. Cuando empezó a invitar más a Nathaniel, descubrió que, aunque incómodo, los dos pelirrojos se llevaban bien. Un paso más cerca de ellos consiguiendo más amigos. Mírate haciendo bromas de nuevo y mintiendo por omisión. ¿Es ese el destino del que me trajo la paz? ¿Es esto en lo que te has convertido, jugando a ser un don nadie y pretendiendo ser un héroe? Naruto sintió que se estremecía de dolor y sostenía la cabeza al ver al dueño de la familiar voz de Neji Ryuga, con sus ojos blancos mirándolo fríamente desde su posición a la derecha. Neji tenía la piel clara, el pelo largo y negro y unos ojos blancos sin rasgos fantasmales que le atravesaban el alma. Neji vestía una camisa de color beige, una camisa azul opaca debajo y una armadura de malla debajo. Llevaba pantalones cortos de color marrón oscuro, sandalias shinobi azules y vendas envueltas alrededor de su brazo derecho, pecho y pierna derecha. Se ató el cabello hacia atrás en una coleta suelta atado unos centímetros por encima del final. Llevaba un protector de frente negro de Konoha, debajo del cual había una diadema más pequeña con dos correas que enmarcaban los lados de su rostro. Naruto casi no se dio cuenta de la nueva voz de Lila mientras se insertaba en su pequeño grupo mientras la forma de Neji desaparecía cuando caminaba a través de él y el leve dolor de cabeza con ella. Lila era una chica esbelta de estatura promedio con ojos verde oliva y cabello castaño largo hasta las caderas con flequillo similar a una crim de caballo. Su cabello estaba suelto atado en las puntas con bandas naranjas donde tiene dos mechones de cabello más cortos. En cuanto a la vestimenta, llevaba muñequeras de color rojo anaranjado en el brazo derecho. Llevaba una chaqueta rojo naranja sobre un mameluco gris oscuro que tiene pequeñas manchas blancas. Además, vestía medias de color gris claro y botas marrones de tacón alto. Se dio cuenta de que ella consiguió que Nathaniel se abriera sobre el arte, lo que la llevó a decir que conocía a los curadores de los museos locales y a uno importante en Estados Unidos llamado Smithsonian. La forma en que manipuló fácilmente la conversión de tener a Nathaniel y luego a Sabrina para amar la era y familiar. Demasiado familiar. Le provocó una oleada de vieja ira, pero se mantuvo a raya. Luego se volvió hacia él y lo ve. Tenía un aire de reconocimiento en sus ojos cuando los miraba. Pensé que los reconocía a ustedes dos. La hija del alcalde, nuestros padres se llevarían también ya que son diplomáticos después de todo. Debe ser agradable vivir en ese hotel y tener a Hau Head Stone allí la mayor parte del tiempo también. Él escribió una canción sobre mí una vez si no lo sabías. No lo digas. Dijo Naruto antes de que pudiera detenerse, pero al menos mantuvo su tono uniforme, consiguiendo una mirada de Zloé silenciosamente furiosa sobre Hau Head escribiendo una canción sobre alguien más que ella. Sí, pero debes obtener una gran inspiración de sus canciones, siendo un escritor y todo eso. Ahora puedo decir que conozco a otro escritor, pero mi nuevo favorito es el romántico Jiriaya, un tipo tan dulce. Lila dijo efusivamente. La tengo. Ese sentimiento familiar eran mentiras interminables. Irónicamente, le enseñaron cómo detectar mentiras y ha estado sucediendo sin parar a su alrededor. Él entendió que ser un niño nuevo significaba que tenías que reconstruirte, pero escupir mentiras como esta era y enfurecedor. Además, esa serie de bromas fue increíble por cierto. Solo he visto a otra persona que podría posponer eso. Dijo Lila, un escalofrío recorrió su columna vertebral. ¿Eh? ¿Eso era cierto? ¿Para qué pudiera decir la verdad si quisiera? Ella no estaba tan lejos. Tengo que encontrarme con ellos algún día entonces. Dijo Naruto con una sonrisa desafiante. Ante esta declaración, Lila ganó una mirada nerviosa. Por el bien de la cordura de todos, esperemos que no. Luego miró más allá de él y sonrió. Bueno, será mejor que me vaya, acabo de ver a otro chico lindo. Con un guiño para él, corrió escaleras arriba. Una vez que estuvo seguro de que ella estaba fuera del alcance del oído, ganó una mirada inexpresiva. Ella está tan llena de mierda. Eso provocó una reacción en sus amigos mientras lo miraban en estado de shock. Su habitual sonrisa despreocupada no estaba en su rostro. ¿Qué quieres decir? Preguntó Sabrina. Tragando el último trago de su chai, me enseñaron a detectar mentiras y casi todo lo que ella dijo fue mentira. Luego señaló con el pulgar a Zloé. Si alguien aquí realmente conociera a tanta gente de prestigio, sería Zloé por el hotel de su padre. Eso los hizo parpadear a todos porque lo que dijo era verdad y les hizo fruncir el ceño. Uf. Lo sabía. Zloé se enfureció. Si Howe Headstone fuera a escribir una canción sobre alguien aquí, seríamos tú o yo, porque te está enseñando a tocar esa guitarra y todo eso. Eso es un poco exagerado para mí. Naruto se rió entre dientes y luego se rió cuando vio a Marinette deslizarse dentro del edificio, tarde como de costumbre. Te veré en el salón de clases, tengo una cierta persona a la que burlarme. Zloé miró en la dirección que estaba mirando y vio a Marinette charlando con Alia. Como de costumbre, su sangre hirvió al verla, pero eso pronto fue reemplazado por una mirada triste cuando recordó un momento en que eran amigos. En este momento, ella no sabía qué pensar. Decidiendo dejar de lado sus emociones conflictivas, se volvió hacia su compañera rubia. Está bien, pero no nos hagas esperar demasiado. Tenemos una sala de estudio y necesito ayuda para entender nuestra tarea de ciencias. Por supuesto, y me. Dijo, mostrándole una sonrisa. Caminando hacia el futuro reportero y heroína secreta, escuchó el final de lo que estaban hablando. Tienes que poder hablar con el chico antes de que puedas decirle que es el amor de tu vida, pequeño bicho. Ah. No me sigas así. Marinette se asustó cuando Naruto apareció de la nada y a ella de todos modos. Y puedo hablar con él. En un grupo, pero uno a uno es otra historia. Dijo Naruto con descaro. Oh. No estás ayudando. Marinette refunfuñó antes de calmarse. Pero en serio, ¿quién es esta chica? Su nombre es Lila y tiene una vida increíble y ahora que va aquí es totalmente increíble. Dijo alegremente Alia, sorprendida por las estrellas. Y ella conoce a Larigug lo suficiente como para darme una entrevista y decir que son muy cercanas. ¿Y le creíste, así como así? Preguntó Naruto con el ceño fruncido, sacando a Alia de su estupor. Estoy un poco decepcionado. Usted es el reportero aquí. Quiero decir y Naruto levantó una mano. Déjame explicarte Alia. Me enseñaron a mirar debajo y mi detector de mentiras generalmente es perfecto, ayuda con muchas personas que te mienten a diario cuando vivías la vida que solía hacer. Luego les dedicó una sonrisa. Solo digo, busca la evidencia la próxima vez si es posible. Sé que eres más inteligente que eso. Aún así, ella es súper convincente. ¿Cómo lo averiguaste realmente? Alia preguntó con curiosidad. Este era otro misterio sobre su compañera Lady Blogger que deseaba descubrir. Su vida pasada, su verdadera vida pasada. ¿Pueden ustedes dos guardar un secreto? Ante sus ojos muy abiertos y sus movimientos de cabeza emocionados, continuó. Dijo que sabía personalmente quién era Jiraiya. ¿Ella lo hizo? ¿Y si lo sabes, quién es? Marinette preguntó con curiosidad. Naruto les dio una sonrisa triste pero nostálgica. Jiraiya fue mi padrino, continuó con su trabajo bajo su nombre. Ante sus ojos llenos de estrellas, resopló. Pero sepa esto, puede que sea un gran autor, se autoproclamó súper pervertido. En serio. Eso es gracioso. Dijo Alia, apenas manteniendo la compostura. Marinette era otra historia, no sabía qué sentir al respecto. Así que se conformó con reír nerviosamente, agradecida de que Naruto no fuera así. Entonces recordó por qué estaba asustada. Será mejor que vigile a esos dos. Si ella ha leído esos libros de alguna manera, entonces sabrá la manera perfecta de robárselo. Naruto y Alia la vieron correr escaleras arriba hacia la biblioteca. Una vez que se perdió de vista, vaya, esa chica es un puñado. Dijo el reportado, riendo un poco. Ella más que nadie quería ver a Marinette feliz con el chico. Naruto negó con la cabeza, ella es como una hiperactiva inata. ¿Eso es algo bueno? Preguntó Alia. Tal vez, pero hay mejores formas para que Marinette atrape al chico, dijo Naruto mientras se giraba y caminaba hacia su clase. Tendremos una charla sobre eso más tarde. Terminó, haciendo que Alia enarcara una ceja. De camino al salón de clases, sintió dolor en la cabeza una vez más. ¿Y qué derecho tienes para dar consejos sobre relaciones como planeas hacer? Vino una suave voz femenina llena de ira. Cometiendo el error de mirar hacia atrás, hizo una mueca. De pie allí estaba Inata Yuga, la prima menor de Neji. Era una chica delgada de tez clara, lo cual era un hecho cuando era básicamente una princesa de su clan. Como su prima, tenía los mismos ojos blancos sin rasgos distintivos, pero también tenían un toque de lavanda. Su cabello estaba corto y era de un azul oscuro, casi como el de Marinette. Inata vestía una chaqueta con capucha de color crema con un símbolo de fuego en las mangas superiores y piel alrededor de los puños y el dobladillo. Llevaba pantalones azul marino, sandalias negras de ninja y llevaba el protector de la frente suelto alrededor del cuello. Otra vez esto no. Naruto refunfuñó para sí mismo, casi a su estudio en toda la habitación, el dolor empeoró un poco. El fracaso que todavía no sabe realmente qué es el amor y lo mezcla con la noción de amistad con Sakura. Neji se burló mientras regresaba. ¿No te diste cuenta de que sentía algo por ti hasta que estuviste lejos de la aldea? Gruñó Inata. ¿Pero pensaste que era lo mejor que nunca le devolviste su sentimiento, ya que Lady Inata era la próxima jefa del clan del prestigioso clan Yuguga? Dijo Neji, alzando la voz. Y si ese es el caso, a pesar de tener un montón de dinero ahora, ¿qué te hace creer que puedes encontrar algún tipo de amor aquí? Le gritó Inata, con lágrimas de rabia en los ojos. Especialmente con, Naruto. La voz hizo que todo se quedara en silencio. Tampoco se dio cuenta de que había cerrado los ojos mientras se frotaba las sienes. Al abrirlos, vio que estaba en la sala de estudio y que pudo haber tropezado levemente con algunos escritorios, pero había encontrado el camino hacia su grupo de estudio. Aunque parecían preocupados por él. ¿Oye, todo bien? Preguntó Zloé mientras se sentaba frente a ella, ya que Sabrina se sentó a su lado y eso significaba que Nathaniel estaba sentado a su lado. Sí, solo un dolor de cabeza desagradable. Dijo Naruto, tratando de tranquilizarlos a todos. Estaba agradecido de que ella lo sacara de su angustia. ¿Qué es ese tuerto de nuevo? Zloé susurró, con una mirada en su rostro. El otro mundo negó con la cabeza. No, yugugas. Nathaniel y Sabrina se miraron el uno al otro por un momento. Naruto les dijo a Sabrina y Nathaniel que a veces ve gente de su viejo mundo. Confiaba lo suficiente en esos dos con cierta información, ya que mantenían su yo ninja en secreto. Tengo que ver esto. Los dibujaré más tarde. Nathaniel respondió. ¿Qué podrían representar? Preguntó Sabrina. No estoy seguro todavía, dijo Naruto con el ceño fruncido. A Zloé no le gustaba ver a su amiga así. Esa gran sonrisa no estaba ahí. Así que decidió dejar su tarea frente a él con una sonrisa. Entonces, ¿crees que puedes ayudarme a entender esto? Por supuesto. Naruto respondió con una sonrisa de agradecimiento, obteniendo una sonrisa a cambio de la chica. Eso era todo lo que tenían que hacer entre ellos, ya que necesitaba una distracción de esos pensamientos del pasado. A veces lo afectaban demasiado. Además, si él podía ayudarla tanto como lo hacía, sentía que necesitaba hacer algo por él. Sin embargo, Naruto se preguntó ociosamente qué iba a decir Hinata. Ah, bueno, probablemente no importaba. Mientras eso sucedía, Sabrina miró lo que Nathaniel estaba dibujando y sonrió. Parece que alguien le tiene un poco de envidia al zorro. ¿Cómo podría no estarlo? Nathaniel respondió en voz baja en caso de que los otros grupos lo escucharan. Inari tiene poderes que la gente dijo que tenía como evidistrator. Al menos Naruto me deja dibujarlos como compañeros de superhéroes. Un chico puede tener esperanzas después de todo. No estoy seguro si quiero poderes de nuevo. Sabrina respondió, pero si pasa algo, prefiero ser apoyo. A medida que avanzaban sus conversaciones, Naruto sintió un tic en su ojo cuando los recuerdos empezaron a fluir. Entonces, la misión de espionaje de Marinette fue buena en cierto sentido, pero ver a Tiki arrojar la precaución al viento por un libro, quizás los acompañaría más tarde para espiar el encuentro de Lila con Bisonen. Vea de qué se trataba todo esto. Oye, Naruto. Dijo Chuloe mientras estaban parados en la entrada de la escuela, ya que había dejado de salir por el día. De hecho, tengo algo de lo que ocuparme. ¿Nos vemos en el hotel? Por supuesto Chuloe, respondió Naruto con una sonrisa. Sin embargo, no tardes mucho, empezaré esa película sin ti. No te atrevas, astuto zorro. Chuloe gritó mientras regresaba a la escuela. Riéndose de la niña, se preguntó qué tenía que hacer. Pero funcionó para él. Ahora no tenía que usar un clon para ayudar a Marinette, podía ir él mismo. Naruto. Espera. La voz de Rose sonó mientras su sombra la seguía. ¿Qué pasa chicas? Fue la jovial respuesta de Naruto. Estoy tan contenta de haberte encontrado. Rose gritó alegremente. Después de esa increíble actuación, quería preguntarte si querías formar una banda con nosotros. Sería maravilloso. Juleka murmuró. Eso hizo que el rubio parpadeara rápidamente. ¿Por qué yo? Bueno, al principio iba a hacer una banda sobre arcoiris y unicornios, pero no todo el mundo comparte mi amor por ellos, dijo Rose tímidamente. Pero después de verte, pensé, ¿por qué no dos lados de la banda? Además, eres nuestro amigo. Oh, una dualidad. Eso podría funcionar si pudiéramos llegar a múltiples audiencias. Dijo Naruto, pensando seriamente en ello. Sí. Rose afirmó. Juleka también pensó eso. Si te unías, entonces nos tendríamos a mí, Juleka, su hermano y tú. Me pregunto si Iván se uniría, es genial en la batería. Naruto se rió entre dientes, la chica parecía realmente interesada en esta idea de banda. Supongo que podría probarlo. Estupendo. Rose vitoreó mientras corría de regreso a la escuela, presumiblemente para encontrar a Iván. Te mensajeo después. Je, tendré aún más cosas que hacer por aquí. Esto podría ser divertido. Dijo Naruto mientras se escondía y luego el cuerpo parpadeaba hacia el parque. Una vez allí, se dirigió a los árboles cerca de un banco del parque. Justo donde Lila estaba sentada con un nuevo collar de cola de zorro. Marinette y Tiki no estaban lejos. Parecía que Tiki estaba realmente interesado en un libro que Lila había tirado cruelmente a la basura. ¿Alguna pista de por qué este libro es tan importante para ella, Kurama? Preguntó Naruto al espacio vacío a su alrededor. El aire brilló por un momento, el zorro perezoso apareció y miró el libro. Uh, se hizo más grande. Así que ese es el tiempo que hemos estado fuera. Ante la mirada interrogante de Naruto, elaboró un poco. Eh, un libro importante que The Guardian debería estar vigilando. Luego desapareció, el libro y Tiki desaparecieron y luego aparecieron en los brazos de Marinette. Kurama solo le dio una sonrisa astuta y luego se fue de nuevo. La Digug no solo me salvó la vida, sino que también nos hicimos muy amigos, le dijo Lila a Adrien, ambos sin darse cuenta de los espías. Tenemos algo muy especial en común. Es de lo que quería contarte. Yo mismo soy descendiente de una superhéroe zorra. Volpina. Volpina, espera un minuto, creo que leí sobre ella en mi libro. Dijo Adrien, buscándolo en su bolso. Sin embargo, ella lo detuvo. Por supuesto que está en tu libro. Es uno de los superhéroes más importantes. Más poderosa y celebrada que la Digug. Entre tú y yo, la Digug ni siquiera está entre los 10 primeros. Luego le mostró el collar que literalmente acaba de comprar. Mi abuela me dio este collar. Wow, ella es buena. Naruto escuchó a Tiki decir, un poco impresionado mientras Marinette estaba furiosa. Odio decirlo, pero sería una buena ninja en casa, refunfuñó Naruto, pero luego vio a Marinette irse. Sintió que ella estaba muy molesta y que podría hacer algo tonto. Entonces, antes de que ella pudiera transformarse en la Digug, él colgó de sus rodillas en el árbol junto a ella. Sé lo que vas a hacer, pequeño Bug. Su presencia repentina la hizo saltar 3 metros en el aire. Para de hacer eso. Ella siseó. No puedo perder con ella. Entonces permíteme. Dijo, sacando una mirada confusa de la chica. Simplemente asintió con la cabeza en dirección a un clon suyo. Se había convertido en la propia la Digug. Marinette miró al clon por un momento. Ella olvidó que él podía hacer cosas como esta, así que solo asintió. Clone Bug entró en el parque, aterrizó a unos metros de distancia y exhaló un suspiro de alivio. Adrien vio esto e instantáneamente se asombró al ver a su enamorado, pero también le hizo preguntarse si había una kuma cerca que no conocía. ¿O solo estaba patrullando? Mariquita. La llamó alegremente. Creo que es como tú. Ya sabes, con esas cosas milagrosas por las que Aumot siempre está chillando. Oh. En este punto, Lila estaba enloqueciendo internamente. La Digug de todas las personas estaba frente a ella. No sabía si eso era algo bueno, especialmente con la forma en que Adrien estaba tan impresionado con ella. Entonces si ella corrió con eso. Sí, ¿no te acuerdas de mí, la Digug? Me salvaste la vida el otro día. Dijo en un tono que suplicaba a la chica que lo aceptara. Lástima que Clone Bug estuviera en una misión. Fingió pensar en ello por un momento y luego miró el collar. Por lo general, recuerdo a las personas que salvé, pero lo siento, no te conozco. Y si esto fuera un milagroso, sentiría la cantidad normal de magia que tiene. Ahora eso era cierto y para Naruto. Emitían energía similar a su chakra, pero no. Así que tomó el collar antes de que Lila pudiera reaccionar, le dio la vuelta para ver cierto logotipo. Oh, genial. Gabriel Agreste hizo estos. Lila cerró los ojos avergonzada. La rabia subyacente se estaba acumulando en el interior. ¿Por qué este héroe no podía seguir el juego? ¿Era tan buena con dos zapatos? ¡Puaj! Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, el clon puso una mano reconfortante en su hombro. Pero sabes, estoy seguro de que eres una gran persona. No te escondas detrás de mentiras para llamar la atención. Luego retrocedió y sonrió. Cuando las dos chicas hicieron contacto visual, Lila sintió una presión abrumadora golpeada por solo un segundo, pero se sintió mucho más tiempo. Ahora, los dejo a ustedes dos para y lo que sea que estuviera pasando antes de que yo llegara aquí. Bicho fuera. Dijo el clon, guiñándoles un ojo antes de que se balanceara sobre un edificio y cuando se perdió de vista, subió en una nube de humo. Espera, no, no es lo que piensas. Adrien la llamó presa del pánico antes de verla irse con una expresión feliz y tonta en su rostro. Lila hervía en silencio de rabia. No sabía cuál era esa presión, pero parecía un desafío de algún tipo. ¿Cómo se atreve a no seguir el juego? Ella estaba tratando de impresionar a un chico después de todo. Mirando a Adrien, ella solo lo vio mirando con asombro la dirección en la que se dirigió Clone Book. ¿Así que le gustaba tanto el bug, eh? ¿Tuvo siquiera una oportunidad? Supuso que no, especialmente cuando apareció el chico que le gustaba. Ella arruinó todo. Dijo en voz baja mientras se alejaba, haciendo que Adrien se preguntara por qué se fue cuando él se recuperó. Supongo que debería haberme dado cuenta de que estaba mintiendo. Adrien se dijo a sí mismo mientras se alejaba en otra dirección, tratando de recordar si podía sentir a otros Miraculous como Kat no ir o no. Aún así, se ilusionó cuando vio el collar, parece que al igual que con muchas otras cosas que dijo la chica, estaba mintiendo. Ahora se sintió avergonzado. Marinete parpadeó una vez. Luego dos veces. Yo, probablemente habría explotado con la chica y habría hecho algo de lo que me arrepentiría. Se volvió hacia Luzumaki, ahora en el suelo con los brazos cruzados. ¿Estás bien? G, mi objetivo es complacer. Piensa en ello como una ayuda con una pequeña broma divertida. Naruto sonrió. Bueno, como agradecimiento, podría conseguirte algo de la panadería de mis padres. Ofreció Marinete. Es lo mínimo que puedo hacer. HMM, podría ir por algo. Lila miró el anuncio callejero de la D-Bug. Sería un héroe mejor que tú. Gritó, su voz llena de ira. No pudiste ayudarme a impresionar a un chico y ahora mis posibilidades son nulas. Ah. Celos y engaños. Aumot dijo al sentir la ira de Lila. Todo envuelto en una chica enojada que cree que podría hacer lo mejor que nuestro llamado héroe. Maravilloso. Cargó a otra mariposa con su poder. Démosle lo que ella realmente quiere, mi pequeño Akuma. Vuela lejos y maldícela. La mariposa negra se dirigió hacia la niña y se llenó con el collar. Lila sintió su presencia en su mente y sonrió mentalmente. Boplina, soy Aumot. ¿Entonces crees que podrías hacer lo mejor que la D-Bug? Muy bien, te daré el poder para hacer realidad tus mentiras. El poder de la ilusión es tuyo. Lila sonrió. Sé que puedo hacer lo mejor que ellos. He visto cómo funcionan. Puedo ganarme su confianza fácilmente y traicionarlos. Eh, incluso podría engañar a ese pequeño zorro para que siga a esta zorra. Pronto tendrá sus milagros. Dejó que el poder la inundó, manteniendo el control. Cuando la oscuridad se disipó. Ella había cambiado. Tenía una máscara naranja con bordes negros y sus tintas para el cabello eran negras. En la parte superior de su cabeza, se colocaron dos orejas falsas de color naranja con el interior blanco y negro. La parte superior de su cabello era negra y luego rápidamente se oscurecía hasta el marrón claro con las puntas de su cabello blancas. Ella también tenía lápiz labial naranja. Su collar de cola de zorro todavía estaba justo donde debería estar. Su aduendo era naranja con una sección blanca en la parte delantera. Envuelto alrededor de su cintura había una faja naranja que parecía una cola de zorro. Los bordes de su cuello y la parte superior de sus brazos tienen líneas negras y sus antebrazos y la parte inferior de las piernas eran de un negro sólido, con las plantas de sus pies blancas con un pie de zorro naranja impreso en cada uno. Finalmente, su arma era una flauta que funcionaba como bastón. Bien. Fue el elogio de la villana principal, feliz de ver que era lo suficientemente inteligente para hacer esto. Pronto tendrá lo que desea y un nuevo poder misterioso. Tom, el padre de Marinette, se reía histéricamente mientras veía el vídeo que Naruto encontró sobre su broma. Tenía que admitir que era una de las mejores cosas que había visto en una guerra de bromas. Estaba contento de que Marinette encontrara un nuevo amigo divertido. Mientras esto sucedía, Marinette le estaba preguntando a su madre, Sabine, si podían darle a Naruto algo lindo ya que él la ayudó a no hacer el ridículo. Tom era un hombre alto de complexión corpulenta. Tenía cabello castaño corto, ojos verdes, patillas y bigote. Llevaba una camisa azul claro con dos botones en la parte delantera del escote, pantalón marrón claro y zapatos de vestir marrón oscuro. También tenía una banda de plata en el dedo anular. Sabine era una mujer china de baja estatura que tenía el pelo negro corto con reflejos azules y ojos grises. Llevaba un cheonxan blanco con un diseño vegetal rojo, negro y dorado, pantalones vígaro y zapatos de vestir blancos y negros. Ella también tenía una banda de plata en el dedo anular para simbolizar su matrimonio. Sabine vio la forma en que Naruto y Tom se llevaban. Este niño tenía un aire de misterio sobre él, pero estaba contenta de que su hija fuera amiga de él. Algo le dijo que vería a este chico más a menudo, pero no podía identificarlo. Así que asintió y preparó al niño una pequeña caja de macarons. No puedo creer que hayas hecho todo eso. Fue genial. Tom vitoreó. Je, sí. Fue un pequeño desafío agradable. Dijo Naruto con descaro. También ayuda a hacer amigos de una manera diferente. Bueno, mientras no lastimes a nadie, estoy totalmente de acuerdo. Solía divertirme igual en la escuela secundaria. Tom dijo mientras le entregaba la caja al chico. Gracias, esto irá bien con la película de esta noche. Naruto vitoreó antes de caminar hacia la puerta solo para detenerse. Entonces, eh, este lugar siempre tiene un problema de meteoritos. Eso llamó la atención de todos, haciendo que Marinette subiera las escaleras para transformarse mientras sus padres corrían hacia las ventanas para ver que había dos meteoros volando hacia la tierra. Oh no, eso no es bueno. Tom gritó de pánico. Sabine estaba un poco más tranquila. Estoy seguro de que la Digug y Kat no irse encargarán de esto de alguna manera. Sin embargo, ella realmente se preguntó cómo ya que había dos meteores increíbles. Naruto frunció el ceño ante la vista. Algo andaba mal aquí. Por supuesto, algo está mal. Son solo una ilusión. ¿Quieres ayudarme a deshacerme de uno para molestar a quien esté haciendo esto? Ahora estás pensando como un zorro. Naruto se volvió hacia los padres de Marinette y sonrió. Sí, tienes razón. La Digug, Kat no iré y Nari se encargarán de eso, así como así. ¿Cuándo dijo eso? Chasqueó los dedos para hacer efecto, y uno de los meteoros desapareció. Luego, vio una mancha de color naranja amarillento que se deslizaba y arrojaba el meteorito restante al espacio. Uh, genial. Muy bien, dile a Marinette que la veré mañana en la escuela por mí, por favor. Ambos padres miraron al cielo por un momento en estado de shock antes de reír nerviosamente mientras veían a Naruto irse como si nada. Buen chico, lástima que parece ajeno a las cosas de su blog. Sabine se rió entre dientes. Estoy seguro de que Alia y Marinette se lo dirán algún día, respondió Tom, tratando de recuperarse de su pánico. Lo que lo hizo salir de él fue un recuerdo. Oye, ¿dónde puso Naruto esa caja de Macarons? No lo vi irse con ellos. ¿Chloé? ¿Por qué nos dirigimos al club de arte? No traje tu universidad de selfies. Preguntó Sabrina mientras caminaban hacia la sala de arte. Tengo otro proyecto en mente que es mejor que una universidad de selfies, dijo Chloé, agarrando su bolso con fuerza mientras entraban. Vieron a varios estudiantes trabajando en algunos proyectos aquí y allá. Eran libres de entrar cuando quisieran trabajar en algo. En el pasado, se burló de ellos y trató de hacer pasar sus selfies como arte. Hoy tenía algo más importante que hacer, pero no pudo evitar sentirse aprensiva. Incluso la aceptarían después de todo el dolor que les dio. ¿Una Chloé, aquí para presentar otra universidad de selfies? Dijo amablemente el adulto solitario en la habitación. El profesor de arte era un hombre alto de piel clara y ojos verde grisáceos. Su cabello era corto y gris que estaba hinchado y peinado hacia atrás desde su frente. Llevaba un chaleco gris sobre una camisa blanca de manga larga que suele estar manchada de pintura. También lucía un cinturón marrón, con pantalones de color marrón oscuro y un par de botas oscuras. En realidad, señor Aimer, esperaba que pudiera enseñarme cómo arreglar algo importante para un amigo. Dijo Chloé mientras buscaba en su bolso. Eso llamó la atención de todo sobre ella. Nathaniel hizo una pausa en su dibujo para mirar hacia arriba. Rose, que estaba aprendiendo a leer música y tratando de escribir y algo, se congeló cuando escuchó eso. Incluso Alex detuvo su arte callejero para mirar en estado de shock. Sin embargo, el señor Aimer solo sonrió. Me alegra que finalmente hayas decidido unirte a nosotros, ¿qué tienes para mí? Chloé sacó un trozo de la vieja máscara de Naruto y se lo entregó antes de sacar otro trozo. El profesor de arte sostuvo suavemente las piezas de porcelana y se maravilló de ellas. Vaya, tu amigo tenía muy buen gusto. Es una calidad muy alta que es muy duralera. Me pregunto qué pasó para romper esto. Hizo una pausa por un momento y sonrió. Por supuesto que te ayudaré a arreglar esto y tal vez también disfrutes aprendiendo otras formas de arte. Quiero decir, podría intentarlo. Dijo la chica rubia con una sonrisa. Ese fue el día en que Chloé descubrió que realmente le gustaba el arte. Esa sonrisa de dientes afilados volvió a estar en su lugar e Inari tomó los tejados. Decidiendo hacer un pequeño reconocimiento, descubrió que la mancha de color naranja amarillento era lo que parecía ser una super heroína. Pero gracias a la percepción de emociones negativas de Kurama, descubrió que este héroe tenía mucha ira, especialmente cuando hablaba con la Dibu. ¿Posible Akuma quizás? Adivinó correctamente que ella estaba en ilusiones cuando vio el disfraz de astuto. Lindo, pero el verdadero zorro estaba parado aquí. En realidad, el maestro Fu tiene un Fox Miraculous. Llamo a Trixx mi pequeña fan. Y supongo que es solo una imitación. Lástima. Su sonrisa se amplió a una mirada peligrosa cuando vio que ella estaba haciendo que se moviera sobre la Dibu y Kat Noir, llevándolos a lugares separados con una ilusión de Aung Moth. No pudo evitar poner los ojos en blanco cuando Kat Noir siguió con la persecución. Entonces, cuando el gato se escondió detrás de una chimenea, se encaramó desde arriba y rompió sus figuras, haciendo que la imagen en rápido movimiento de Aung Moth desapareciera. Te das cuenta de que estabas persiguiendo una ilusión, ¿verdad? ¿Inari? Ya era hora de que aparecieras. Kat Noir respondió alegremente. Así que una ilusión, ¿eh? Supongo que el primer meteorito que desapareció fue obra tuya. Correcto. Inari vitoreó. Todo para eliminar al ilusionista, pero primero encontraste a la zorra. Espera, Volpina. Pensé que tenía vuelo y superfuerza. No, parece que Aung Moth recogió a un héroe falso esta vez, dijo Inari mientras ponía una mano en el hombro del gato. ¿Listo para ser más astuto que un zorro? Oh, esto va a ser bueno. Pero al menos ahora no podrás decir que nos conocemos. Volpina dijo sarcásticamente a una ladiguga aparentemente atrapada con múltiples ojivas dirigidas a ella. Lila. Dijo el héroe, un poco sorprendido. Ella pensó que Naruto y ella le habían impedido esto. Me llamarás Volpina. Después de que tú y Kat Noir se hayan ido, seré un mejor héroe que tú mientras envuelvo a ese zorro loco alrededor de mi dedo. Ahora entrega tu milagroso. No si tengo algo que decir al respecto. No tocarás la dibu. Kat Noir gritó mientras empujaba a la chica fuera del camino. Tan pronto como la dama salió de la trampa, la ilusión regresó y todas las ojivas se dispararon hacia el gato, haciendo que Lady gritara de terror. Solo para que todo se convierta en niebla amarilla. Magnífico. Magnífico. Inari gritó y aplaudió dramáticamente. Una actuación brillante. Gracias, gracias, estaré aquí toda la semana. Kat Noir dijo elegantemente mientras se inclinaba. ¿Qui qué? Dijo la niña, sin saber cómo procesar nada de esto. Oh, mi querida Vixen, dijo Inari, sonriéndole a la chica. ¿De verdad pensaste que podrías ser más astuto que un zorro? El zorro en mi espalda no es solo para mostrar después de todo. Espera, ¿todo fue una ilusión? Preguntó la dibu con los ojos muy abiertos. Sí. Fue Inari quien hizo estallar el primer meteorito también. Declaró Kat Noir. Ustedes los superhéroes lo controlan todo. Volpina se enfureció. Todo lo que quería hacer era gustarle a Adrien en nuestra cita, pero ni siquiera podías seguir el juego. ¿Qué era? Ahora haz frente a las consecuencias. Le haré ver la verdad. Con eso, la golpina frente a ellos desapareció. Y lo más probable es que vaya tras Adrien, declaró Kat Noir con seriedad. Dime, ¿quieres montar un espectáculo? No tenemos tiempo, ella ya podría tenerlo. La dibu dijo en pánico antes de balancearse. Lo dudo mucho, dijo Kat. ¿Eh? ¿Qué puedes hacer? Inari se encogió de hombros antes de agarrar al gato y Woody Flickered a su casa. Una vez en la habitación de Adrien, Kat Noir tuvo que recuperarse de nuevo ya que ese viaje lo mareó. Entonces, ¿cómo quieres hacer esto? Kat dijo después de un minuto. Un clon de sombra apareció y se transformó en Adrien. G, sigue con la ilusión. Después de todo, esto es parcialmente culpa mía. A la D-Book se le va a salir vapor de la cabeza si no interfiero como ella antes. Espera, ¿qué era usted? Dijo Kat Noir, un poco asustado de que estaba enamorado de un clon de Inari. Fuiste tan convincente. Inari dibujó una calavera, haciéndola castañetear los dientes y dijo. ¿Qué puedo decir? Soy un gran actor. Entonces, ¿cómo quieres hacer esto? Te diré lo que quiero. Boplina gritó mientras la habitación se llenaba de clones ilusorios. Eh, así es como se siente. Inari dijo, al ver a alguien más crear muchos clones. Con un chasquido de sus dedos, los clones se fueron, pero también su clon. Bueno, esa es una forma de que ella muerda el anzuelo. Kat dijo nerviosamente. Admitiré que es buena, ahora hagamos que Lila vuelva a la normalidad. Inari dijo mientras saltaban por la ventana de Adrien, alcanzando a la D-Book, quien dijo que vio que Volpina tenía a Adrien y estaba corriendo hacia la torre Eiffel. Una vez allí, vieron que Volpina colgaba al niño por el borde. Un paso más cerca y cae. Ahora dame lo que quiero o si no. Pensé que lo amabas. La D-Book gritó con Inari y Kat Noir a sus lados. No tanto como ver la expresión de derrota en sus caras cuando me convierto en un mejor héroe que ustedes, idiotas. ¿Estás seguro de que este es el camino que quieres tomar? Inari preguntó seriamente. Estoy seguro de que hay otros caminos para conseguir lo que quieres, pero no te gustará cómo termina este camino. No hay otra manera, se susurró Volpina. Oh, claro que lo hay, solo tienes que buscar en los lugares correctos. Adrien dijo mientras maniobraba con fluidez alrededor de ella mientras tomaba su collar y lo aplastaba. Después de eso, subió en una nube de humo. Espera, ¿eso no era Adrien? Preguntó la D-Book, sorprendida. No, lo dejamos en su casa. Kat Noir dijo astutamente. Inari tenía un buen plan después de todo. Es bueno saber que ya no tengo que pensar en todos los planes. La D-Book dijo que capturó a la kuma, lo purificó y lo dejó ir. Luego usó sus insectos para arreglar el collar de Lila. Golpearlo. Uh, ¿qué pasó? Preguntó Lila, pero sabía en secreto todo lo que sucedía, su rabia aún hervía bajo la superficie. La D-Book señaló mientras se acercaba a la niña y la ayudaba a levantarse. Mira, lamento haber arruinado tu tiempo con ese chico. ¿Todavía soy nuevo en esto? Lila la miró fijamente por un momento y luego se alejó. Como sea. Sigo pensando que fui un héroe mejor que tú. Una vez que se fue, Kat Noir sonrió mientras se apoyaba en su bastón. Tendremos otra desacumatización exitosa. Digo que merece un beso. En tus sueños, gatito. Chao. Murmuró Kat Noir antes de volverse hacia su compañero rubio. Oye, no me mires, no te voy a besar. Inari dijo con una sonrisa, haciendo que el gato balbuceara tonterías mientras el bicho se reía. Cuando el gato trató de coquetear con la D-Book de nuevo diciendo que no se balanceaba de esa manera, Inari no pudo evitarlo, soltó una fuerte risa para llamar su atención. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó Kat Noir antes de que una expresión de horror se extendiera por su rostro. No me digas que esa mente tortuosa está preparando un plan para cortejar a My Lady de debajo de mí. No. Vino la inexpresividad del zorro. Me acordé de algunas de las partes buenas de mi pasado. Es bueno volver a formar parte de un equipo. La D-Book sonrió. Naruto a veces parecía triste cuando hablaba de su pasado, pero ella se alegraba de que pudieran animarlo, incluso si ni siquiera pensaban hacerlo. ¿Cómo es eso? Bueno, dijo Inari, miró la vista de París, el sol a punto de comenzar a ponerse. Sakura siempre invitaba a salir a Sasuke y él siempre la rechazaba. Es al revés con ustedes dos, y no voy a invitar a salir a nadie como lo hice, demasiado. No siempre nos llevábamos bien, pero teníamos nuestra momentos. Así que estoy seguro de que formaremos un gran equipo en el futuro. Solo dale tiempo, seremos geniales. La D-Book dijo, antes de decir que necesitaba estar en algún lugar y se alejó. Bisonón, no te vayas todavía. Naruto dijo que se sentó y palmeó el lugar junto a él. ¿Qué pasa? Preguntó Kadnoir mientras se dejaba caer mientras veía a Naruto sacar una pequeña lata de crema curativa que había recibido de Inata durante los exámenes de Chunin y mirarla por un momento. Sé lo que sientes por su hombre, pero lo estás haciendo de la manera incorrecta. Solo alejándola. Kadnoir miró al suelo con una mirada algo patética. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Dime, ¿es la máscara lo que te atrae o la chica que está debajo? Mirando a su compañero rubio ya estaba a punto de responder, pero en realidad lo pensó. Bueno, un poco de ambos en realidad. La máscara por el misterio y el sentimiento inalcanzable, pero cuando me puse a trabajar con ella, incluso el primer día, vi lo valiente y desinteresada que era. Es increíblemente inteligente y creativa. Al menos hablas con ella y le dices cómo te sientes, dijo Inari mientras miraba la bañera, pensando en Inata y un poco en Marinette. Si Inata no fuera tan tímida, ¿podrían haber sido amigas? O bueno, ahora es demasiado tarde. Pero tus razones son justas, al menos no estás fanfaroneando ciegamente con una máscara y eso es todo. Sí, a veces no puedo evitarlo. Kad Noir se rió un poco. Entonces, ¿un consejo? Bueno, yo no soy muy romántico, dijo el zorro, recibiendo un bufido del gato. Sé su amiga, su compañera antes que nada. Ella necesita aprender a confiar en ti antes de que puedas saltar a algo serio. Aún puedes ser tú mismo, el gato coqueto amante de la libertad, pero no seas autoritario al respecto. ¿Entiendo? Kad le sonrió a su amigo y quiso decirle cómo estás con Chloé, pero no lo hizo. Los dos estaban inconscientes, pero eso estaba bien. Lo tengo hombre. Gracias. ¿Para qué son los amigos y compañeros de equipo? Ah, y Marinette encontró ese libro tuyo después de que Lila te robara para empezar todo esto. Algo en qué pensar. Dijo Naruto con un saludo y se levantó en una nube de mismo, mostrando que era solo un clon. ¿Cómo supo eso? Los ninjas están locos. Kad Noir dijo que se lanzó lejos de la torre Eiffel pensando que su nuevo compañero de equipo podría tener razón, pero esto fue difícil. ¿Y qué le iba a decir a su padre sobre el libro? Naruto sonrió mientras se sentaba en un banco del parque en los bordes exteriores de la torre, los recuerdos de su clon vinieron a él. Bueno, esperaba que eso ayudara a Kat. Ahora, para el otro, tal vez ustedes dos puedan manejar la verdad el uno del otro. Naruto, ¿verdad? El rubio miró a su lado para ver a Lila parada allí luciendo inconformable antes de sentarse. Sí, el único. Tú, ¿no estabas viendo todo eso, verdad? Preguntó ella nerviosa. Me temo que, por el Ladyblog y todo eso. Dijo Naruto, sosteniendo su teléfono con el sitio web. Debes pensar que soy horrible. Podría decir en la escuela que no estabas tragando mis mentiras. La niña suspiró ante eso. Por supuesto, la única persona en su nueva escuela que podría ver a través de ella sería otro bromista. Bueno, Inari tenía razón. Dijo Naruto, captando su atención de nuevo. Los caminos que tomamos son variados. Si quieres ser un héroe tanto, espera a que ese camino se te abra. Lo mismo podría decirse de un amigo en la escuela. Si quieres amigos, amigos reales, entonces abre sin mentiras. Créeme, serás más feliz. Además, me di cuenta de que estabas mintiendo muy rápidamente. ¿Cómo es eso? Bueno, Hirai ya fue mi padrino, continuó con su trabajo en su honor. Al menos ahora puedes decir que lo conoces. Lila ganó una mirada de asombro antes de negar con la cabeza y ponerse de pie, ya que no podía quedarse mucho tiempo. Volviéndose hacia él, ella sonrió, entonces me vas a dar una oportunidad. ¿Podríamos ser amigos? Todos merecen una segunda oportunidad, así que si tomas el camino correcto, entonces sí. Pero Lila, dijo Naruto con una sonrisa. Cuando lo miró a los ojos, sintió que estaba siendo sincero, pero luego sintió algo más. Ese mismo sentimiento que le dio a la Dibu en el parque. Solo que fue mucho más intenso y por un momento, no pudo respirar. Luego, como la última vez, desapareció rápidamente. No me mientas y nos llevaremos a las mil maravillas. Lila miró al suelo, jadeando al sentir que su pecho estaba a punto de estallar por lo rápido que su corazón se aceleraba. Mirando hacia arriba, encontró el banco vacío, Naruto se había ido. Lila ganó una sonrisa desafiante. Tan caliente, olvídate de Adrien. Desafío aceptado. ¿Qué estás haciendo mirando el banco del parque? Me hiciste encontrarte solo para ver que mi hermana pequeña había perdido la cabeza. Supongo que eso sucede cuando la gente se akumatiza estúpidamente. Patético, vamos hermana, vamos a estar tarde. Dándose la vuelta con un gruñido, Lila vio a su hermanastra, Lydia. Tsunade miró desde detrás de sus manos engrapadas al grupo reunido frente a ella. Detrás de ella estaban las dos adiciones recientes a Konoha como sus guardaespaldas, Sasuke y su hermano mayor Itachi Uchiha. Ambos llevaban la armadura Anbu estándar de la aldea, pero no tenían máscaras. Esta fue una demostración de poder. Tsunade fue el último Senju. Ella estaba demostrando que Konoha todavía era fuerte y que los clanes fundadores todavía existían. Por supuesto, casi los mata cuando atacaron a los ancianos, pero no todo por danzo. El warauk se regodeaba por haber usado a Itachi para matar a su clan para poder obtener el poder supremo. Ese poder supremo son los ojos Uchiha robados insertados en su cuerpo con Adn Senju para evitar que se pudra en caso de que su cuerpo los rechace. Después de su muerte, Tsunade los convenció de que se reunieran con Konoha. No tomó mucho, curó la enfermedad de Itachi e hizo la cirugía para que intercambiaran ojos para obtener la forma perfecta de sus ojos para que no se deterioraran. El eterno Mangekyo Sharingan. Los otros en la habitación eran los Kage de otras aldeas con dos guardaespaldas cada uno, pero había un asiento vacío. La sede del Tsuchikage. Cuando Pain destruyó a Iden Stone, Onoki, el encargado de la cerca, también pereció. Los otros eran el viejo amigo de Naruto de Sand Village, Gaara, el Kaze Kage, Aderai Kage of Eden Cloud y Meiterumi, el Mizukage of Eden Mist. Estas eran personas poderosas y estaban todas en una habitación pequeña, por lo que las tensiones eran altas. Afortunadamente, estaban en Samurai Country, una tierra neutral. Así que Mifune, el líder de los samuráis, no iba a aceptar las tonterías de nadie. Entonces, vino la voz sensual de Mei mientras llamaba la atención de todos. Era una mujer alta y esbelta de piel clara, ojos verdes y cabello castaño rojizo que le llegaba hasta los tobillos en la espalda, con un maño en la parte superior anudado con una banda azul oscuro y cuatro flequillos en la parte delantera. Dos de sus flequillos fueron cortos, uno cubriendo su ojo derecho y dos largos, cruzados en su busto, justo debajo de su barbilla. Llevaba un vestido azul oscuro de manga larga que le caía justo por debajo de las rodillas. Parecía estar cerrado en la parte delantera con una cremallera y se mantenía abierto en la parte delantera derecha de la cintura para abajo. Debajo, usa una armadura de malla que cubre un poco más de la parte superior de su cuerpo que su vestido. También llevaba una falda del mismo color que su vestido y, debajo, unas mallas de malla le llegaban hasta las rodillas. Alrededor de su cintura llevaba un cinturón con una bolsa pegada a la parte posterior a la izquierda junto con sandalias de tacón alto, espinilleras que llegaban hasta las rodillas, esmalte de uñas azul oscuro en los dedos de las manos y los pies y lápiz labial morado. ¿Qué vamos a hacer con este pein? Acabamos de terminar con un civil en mist, prefiero no morir porque algún megalómano es jutsu feliz. Bueno, para empezar, mi antiguo compañero de equipo jiria ya me informó que el hombre es oriundo de Eden Rain y posee el Rinnegan, ya sabes lo que eso significa. Tsunade respondió, dejando de lado el hecho de que entrenó a Nagato y sus compañeros huérfanos al final de la segunda guerra mundial para que pudieran sobrevivir en su mundo. Imposible. Un boom. Ah era un hombre enorme y musculoso de piel oscura que se elevaba sobre todos ellos, incluso mientras se sentaba. Tenía el pelo rubio blanquecino peinado hacia atrás y un pequeño bigote y perilla. Llevaba un ori blanco sin camisa, su sombrero amarillo reycaje, grandes brazaletes dorados en sus muñecas, un cinturón dorado alrededor de su cintura con una cara de jabalí grabada en el centro, pantalones negros con puntas rasgadas, espinilleras como nin y shinobi. Sandalias. Sólo el sabio de los seis caminos tenía esos ojos. Él creó nuestro estilo ninja. Si Pain los tiene, deben ser falsos. Aún así, dijo Gaara gravemente mientras expresaba su propia opinión con el ceño fruncido. Era el más joven de los cajes reunidos. Tenía piel clara, ojos verdes y cabello castaño rojizo corto que era un poco puntiagudo en algunos lugares. Llevaba un traje de color marrón rojizo con el cuello abierto, mangas en forma de camiseta y leggings casi largos. Tenía una tela blanca sobre su hombro derecho y el lado izquierdo de sus caderas que usualmente tenía su calabaza de arena unida a su espalda. En este momento estaba en el suelo junto a él mientras se sentaba. Siento que debemos cuidar del resto de Akatsuki ya que pudimos matar a Sasori de las arenas rojas y Deidara el Bombardero Loco. La única razón por la que todavía estaba vivo era porque se dedicó a entrenar su cuerpo humano normal y sus poderes de bestia con cola como el Hinchuriki de una cola. Sintió que tenía que serlo ya que estaba peleando por Naruto, la persona que le dio una paliza a la locura y demostró que pelear por tus amigos es lo que te hace fuerte, no matar gente por ti mismo para demostrar tu existencia. Y eso es otra cosa. La mayoría de los Akatsuki son culpa de tus aldeas. No tenemos ninjas perdidos como ese. Matamos a los nuestros de inmediato si se vuelven. Agritó mientras golpeaba su puño en la mesa entre todos ellos. Si bien es cierto, eso solo significa que hay menos personas contra las que luchar en esta guerra. Llegó la voz de algunos que atravesaron la pared. El hombre, Madara, emitió una intensa cantidad de intención asesina. Tenemos la ventaja de los números. Todos los pequeños pueblos ocultos que ignoraste se han unido a nosotros. ¿Por qué estás aquí, Madara? Itachi dijo con calma mientras se colocaba en una postura preparada. Ah, Itachi, el traidor de Akatsuki. Madara arrastró las palabras. No puedo ser un traidor si estuviera espiando para Hiraiya. Así que estabas. Pero estoy aquí por una simple razón. Te pido una vez más que renuncies a tu Hinchuriki y podríamos ser misericordiosos. Nunca. No dejaré que tomas a mi hermano Yayujito. Agritó mientras atravesaba la mesa e intentaba golpear a Madara con un puño encerrado en un rayo. El hombre gigante simplemente atravesó al miembro de Akatsuki, evitándolo por completo. Me temo que no tienes otra opción, dijo Madara mientras se inclinaba hacia atrás para colocar su mano en la espalda del hombre y con un movimiento de desgarro, sacó el corazón de Ah. No te preocupes, pronto se unirán a ti. Dijo antes de desaparecer en un remolino en el aire. Con eso, la guerra realmente comenzó y Eden Cloud se quedó sin líder. El cuerpo de Naruto parpadeó en su habitación justo cuando alguien llamó a su puerta. Abriéndolo con una sonrisa, vio a Zloé con una película en una mano y palomitas de maíz en la otra, ¿listo para la película? Lo sabes, dijo Naruto, pero arqueó una ceja ante la mancha roja en su mejilla. Lamiendo su pulgar, se lo frotó. ¡Ew! ¿Para qué fue eso? Zloé sirvió un poco. Era vergonzoso, pero no le importaba tanto como pensaba. Tenía un poco de pintura en la mejilla. ¿Se peleó con un pincel? Preguntó Naruto mientras la dejaba entrar. En realidad no, me uní al club de arte. Dijo ella, levantando una ceja del chico. ¿Qué? Pensé que me diversificaría un poco. Por lo general, solo hago universidades de selfies. Resulta que me divertí aprendiendo a hacer otras cosas. Naruto se sentó en su sofá con un plop y sonrió. Me alegro de que te haga feliz. ¿Qué era lo que querías preguntarme esta mañana? Oh. Zloé dijo mientras dejaba las palomitas de maíz y ponía la película, Luro Verde Wild, adentro. Era una película de anime divertida que probarían. Solo iba a preguntar si era posible que pudiera aprender a hacer todas esas cosas de jutsu que haces. Eh, Kurama, ¿la gente de aquí puede hacer cosas con chakra? Preguntó Naruto y el kwami apareció en el respaldo del sofá en una posición acostada. No, desafortunadamente, los humanos de este mundo no tienen chakra, solo magia dijo con un tono aburrido, pero estaba mirando a la chica críticamente. Necesita encontrar un Miraculous, que sería mejor para ella. Maldición, esperaba hacer más cosas contigo. Zloé dijo que se hundió en el sofá junto a Naruto. Podríamos si quieres hacer algunas cosas que me gustan hacer ejercicio. Tal vez entonces podríamos ir juntos a la escuela de parkour. Naruto dijo con una sonrisa, imaginando a Zloé de todas las personas haciendo parkour. Si quieres, puedo unirme a ti en el club de arte. Podría usarlo como una forma de practicar focas. ¿De verdad lo harías? Zloé preguntó emocionada, pero un poco aprensiva por ese proyecto secreto en el que estaba trabajando y para él. Quiero decir, si quieres. Sería bueno tener a alguien cercano a mí que solo Nataniel. Creo que Sabrina quiere hacer otro club con su inteligencia. Y sí, creo que podría intentar hacer ejercicio contigo. No seas tan malo, cierto al principio probablemente me odiarás. Dijo Naruto sin rodeos, haciendo que la chica sudara un poco. Entonces, hacer ejercicio, club de arte y la invitación de Rose para formar su banda. Eso podría ser divertido. Y salvar a París señor Inari. Dijo Zloé, golpeando su hombro con el de él. Creo que estar en una banda también sería bueno para ti. ¿Eso te convertiría en mi grupo? Naruto dijo con una sonrisa descarada. No lo sé, dijo Zloé, ¿eres buena? Alguno bueno. Yo soy el mejor. Naruto vitoreó antes de que una sonrisa maliciosa volviera a aparecer en su rostro y comenzara a hacerle cosquillas. Ah. Ok. Ok. Eres el mejor. Detente. Zloé se rió jadeando con lágrimas en los ojos. Naruto cedió y ella lo golpeó a medias en el hombro. Malvado. Dime que también trajiste algo para la película. Por supuesto. ¿Qué va bien con la comida salada? Preguntó el ninja antes de que ocurriera una nube de humo y allí estaba la caja de maracones que obtuvo de la panadería. Cosas dulces. Hurra. Un par de horas después, la habitación se oscureció cuando Naruto apagó su televisor. Zloé se había quedado dormida, usando su hombro como almohada de nuevo mientras se acurrucaba junto a él. Ahora, podía usar el parpaleo corporal y ponerla en su cama, pero eso requería que se levantara y posiblemente la despertara en el proceso. No, podrían quedarse así por la noche. Mientras hacía un clon para ir a buscar una manta, su teléfono se iluminó con un mensaje de texto del maestro Fu. Ven a mi casa temprano en la mañana. Ha llegado el momento de discutir algunas cosas. Se preguntó qué significaba eso, pero Kurama entrecerró los ojos desde su posición. El anciano tenía razón. Era hora de traer su caja. El clon regresó para dejarlos en blanco y luego desapareció. Sin embargo, cuando el humo se disipó, vio a Neji y Jinata mirándolo por un momento. Entendió por qué estaban aquí. Eran su psique, haciéndole una pregunta sencilla. Puede que haya superado la culpa de haber dejado la aldea, pero aún así lo carcomía. ¿Realmente merecía ser alguna forma de felicidad como estaba comenzando a sentir en este mundo? Un par de ojos negros se abrieron y miraron hacia la oscuridad de su habitación. Habían intentado conciliar el sueño, pero ahora les resultaba cada vez más difícil dormir. No con esos recuerdos atormentándolo. Se levantó, se dirigió a la ventana y abrió un poco las cortinas para ver la torre Eiffel a lo lejos. Supuso que era hora de encontrar a Naruto Uzumaki. Fin del capítulo 5. Capítulo 6. Página principal. Un engaño fue alguna vez. Toda esta guerra se sintió como una farsa después de todo lo que aprendieron. Pain, el autoproclamado dios del mundo, fue derrotado fácilmente por Gaara, Yujito, Fumiki de B. Fue un esfuerzo combinado del último Hinchuriki restante de 1, 2, 7 y 8, pero vencieron a ese hombre. Sin embargo, la guerra aún se había prolongado. Pain, o Nagato como se reveló que se llamaba, era solo la figura decorativa de Akatsuki. El verdadero líder había sido Madara, pero incluso entonces, el hombre enmascarado no había sido el líder original del antiguo clan Uchiha. No, no era más que un chico llamado Obito, que fue despreciado por el mundo y quería acabar con él. Solo logró acabar con él mismo, pero no de la manera que la mayoría pensaría. Kabuto, la exmana derecha de Orochimaru había hecho cosas horribles en su vida, experimentando con sus semejantes y con él mismo, había sido muchas de esas cosas. Sin embargo, lo peor que hizo fue cuando era parte de Akatsuki. Básicamente había creado Zombies Ninja con su Jutsu Impure World Resurrection. Básicamente, sacrificó a los vivos para traer de vuelta a los guerreros muertos del pasado. Una de esas personas era el verdadero Madara Uchiha, el cerebro detrás de todo. Había hecho muchos planes para el mundo y para que lo resucitara el joven que la otra parte de su ejército había salvado hace tanto tiempo. El Zetsu Blanco, personas parecidas a plantas hechas de lag de su viejo amigo el primero Kage, habían mantenido al niño con vida lo suficiente como para ser finalmente sacrificado por su regreso completo. Eden Cloud, el pueblo rudo escondido en las nupes en lo alto de las montañas había sido devastado por la pérdida de su líder. Un hombre dijo que estaba a la par con el destello amarillo de Konoha en términos de velocidad, pero había sido derribado por un hombre que podía pasar fácilmente por las cosas y tomó el corazón del hombre antes de que pudiera reaccionar, a pesar de su velocidad. Darwin, la mano derecha del Raikage, tomó el control de la aldea militarista y los unió contra la nueva amenaza. Se encontraron con las otras aldeas importantes en el campo de batalla, pero no estaban preparados para luchar contra sus propios guerreros muertos, incluido el hombre que acababa de morir y su padre. Los dos últimos Raikage. Dicho esto, solo Konoha se salvó de luchar contra sus líderes muertos gracias al sacrificio del tercero Kage en la última invasión de Orochimaru a la Hoja. Pero aún así, las aldeas principales tuvieron que luchar contra todos los líderes de sus aldeas, incluso los líderes de la Piedra Oculta ahora destruidos. Fue aún peor para Iden Mis debido a su última guerra civil que había reducido su número original. Sus antiguos líderes despiadados les recordaron por qué su aldea fue apodada la aldea escondida en la niebla rubia. Nadie sabía que Iden Clough también había perdido sus tesoros del sabio de los seis senderos hasta que fueron usados contra ellos, por los guerreros no muertos llamados los hermanos Oro y Plata. Hombres que fueron tragados por el zorro de nueve colas en un momento y sobrevivieron, pero se convirtieron en pseudo Hinchuriki. Afortunadamente, no todo salió exactamente como estaba planeado para Malara. Las principales aldeas ninja combinadas y la gente del país Samurai habían logrado acabar con todos los Witte Zetsus y, sorprendentemente, el creado a partir de su voluntad, Black Zetsu. Sin embargo, sintió que no era una pérdida real allí. Todavía tenía manadas de guerreros no muertos del pasado y las patéticas aldeas ninja menores, que casi habían sido aniquiladas. Pero incluso entonces, los no muertos estaban perdiendo terreno a medida que desaparecían, todo por culpa del maestro del sello de Konoha y del sapo sapo, Hiraiya. Había encontrado una manera de sellarlos permanentemente o porque el alma finalmente pudo seguir adelante. Como el último cafecaje, el padre de Gaara. No importa, gruñó Madara para sí mismo mientras se preparaba para entrar en la batalla él mismo. Fue completamente revivido y sacó sus viejos ojos del cráneo de Nagato. Estaba listo para poner fin a esta farsa y completar su plan, que era diferente a la disuasión de guerra de Nagato o al alarde de poder. No, fue para proyectar una ilusión en la luna para que cuando todos la vieran, quedarán atrapados en una ilusión eterna de su perfecta creación hasta que murieran y el mundo ya no existiera. Todos serían felices hasta el final. Kabuto, revive al chico Uzumaki con el Adun que encontraste. Debería ser posible hacerlo. Podría usar el Kyubi para que esto funcione como yo quería. Dijo siniestramente en el ahora tranquilo campo de batalla. Ninja esperando conteniendo el aliento, uno internamente sudando. Muy bien. Dijo el científico loco encogiéndose de hombros antes de sacar un par de gafas muy dañadas y luego sacó un mechón de cabello rubio. Luego se lo metió en la boca a un ninja de Konoha cercano que habían capturado. Iruka era su nombre si estaba en lo cierto. Jutsu de la resurrección mundial impura. Después de unos segundos sin que sucediera nada, un gruñido de frustración vino de los dos hombres, pero antes de que Madara pudiera cuestionarlo. Escuchó la risa de su descendiente al otro lado. Así que, sobrevivió después de todo. Está a salvo. Sasuke dijo con lágrimas de felicidad corriendo por su rostro, sus compañeros teniendo reacciones similares u otras reacciones encontradas en los casos. Su risa se volvió frenética mientras se alegraba de que su viejo amigo se enfrentara a esta guerra y de ver a su antiguo profesor de la academia a punto de morir. No puedes ganar Madara. Oh, tengo la intención de chico. El viejo Uchiha arrastró las palabras. En realidad no necesito el Kyuubi, pero habría facilitado mucho las cosas. Aún así, llevaré a tu amigo de pelo verde y al Hinchuriki restante. Sobre mi cadáver. Sasuke gritó con rabia, como es monstruo se atrevió a llevarse a sus amigos ya la única persona que lo aceptó al principio cuando regresó a Konoha a pesar de su primer encuentro. ¿El clan seguía estando en su contra entonces? Multa. Que así sea, espero que me des una batalla lo suficientemente buena como lo hicieron tu hermano y ese falso Uchiha de cabello plateado. Dijo el viejo Uchiha con un aire de molestia, ignorando un chasquido detrás y luego el ruido sordo de algo pesado golpeando el suelo. Naruto abrió los ojos de golpe para ver que estaba en el sofá de su sala de estar y miró a su lado para ver que Zloé ya no estaba allí, lo que lo hizo levantar una ceja. Extraño, por lo general amaba su sueño matutino, especialmente si dormía junto a él. Algo sobre él siendo cálido o lo que sea. O, bueno, necesitaba caminar penosamente por la mañana de todos modos. Si recordaba correctamente, el maestro Fu quería que viniera antes de la escuela. Mientras se dirigía lánguidamente a su baño, pensó que oía correr agua, pero lo ignoró en caso de que su mente volviera a jugarle una mala pasada. Al abrir la puerta, fue recibido con el sonido real del agua corriendo en forma de gucha, y luego llegó el tarareo de alguien detrás de la cortina. Eso ciertamente lo despertó. Había un contorno de una forma claramente femenina que todavía se estaba desarrollando muy bien, todas las curvas en el lugar correcto, bueno para él de todos modos. Pero. Estaba decidido a que no sucediera nada adverso. Después de todo, eran mejores amigos. Se tapó la boca con una mano por si acaso y cerró la puerta silenciosamente como un ratón. Nadie iba a enterarse nunca de este percance, incluso si la vista hubiera sido agradable, pero no quería lidiar con gritos o situaciones incómodas tan temprano en la mañana. Con un rubor atómico en su rostro, Naruto simplemente fue a su cocina para arreglarse y ahora Zloé algo rico para comer, pero no pudo evitar comparar el contorno de la chica con el extraño encuentro que tuvo en su mundo cuando estaba en esa misión con el equipo de Inata y se encontraron con un equipo de Eden Stone y esa abeja usando el clan. Se había despertado en medio de la noche y mientras se acercaba a un pequeño estanque, vio a alguien bailando sobre el agua y desnudo. Afortunadamente, estaba oscuro y escapó antes de que sucediera algo estúpido. Pero, todavía no podía evitar comparar a las dos mujeres que había visto de una manera tan íntima, a pesar de las cosas sobre su vieja y sexy Justu, dado que en realidad nunca vio nada y por eso tenían las áreas de humo, y Zloé simplemente parecía mejor. Uff, si Hiraiya alguna vez se enterara de cualquier incidente o de su actual conjunto de pensamientos, el hombre querría detalles y se burlaría de él sin fin. No, no habría forma de que a Zloé le gustara de esa manera, además, le costaba mucho entender el amor en general a pesar de los libros del hombre. Es mejor olvidarlo y terminar con eso. Pensó que un poco de tostadas francesas estaría bien y eso lo sacó de la vergüenza al pensar en la broma que le hizo a Kim el otro día y en las palabras de Lila sobre otro bromista que ella conocía. Ahora, quería ver cómo se reduciría eso. Unos minutos después, preparó la comida justo cuando Zloé salió con su vieja camisa naranja que le quedaba un poco grande y sus pantalones blancos. Siguió su nariz hasta la cocina para ver qué olía tan maravilloso y vio que Naruto les había preparado unas buenas tostadas francesas y tocino. Vaya, huele maravilloso. Yo sé, verdad. Naruto dijo limpiándose para mostrar su emoción de que podría haber hecho algo bueno que fuera algo más que ramen. Gracias a Kami que este lugar tiene internet o de lo contrario no sabría qué hacer. Cuando se dio la vuelta para dirigirse a la chica, vio lo que estaba usando y que tenía el pelo suelto, no en la cola de caballo. Tuvo que admitir que la vista era muy hermosa antes de sacudir la cabeza para sacar esos pensamientos de su mente nuevamente. Aún así, ¿por qué necesitaba su camisa cuando todavía era suya? Además, de todos modos, iba a cambiarse de nuevo cuando fuera a su habitación para prepararse para la escuela. Qué confuso. Comamos. Zloé asintió con entusiasmo y comenzó a indagar también y descubrió que la comida era extremadamente buena. Aparte del ramen, ambos habían descubierto que Naruto también ansiaba las tostadas francesas. Simplemente parecía correcto que él también pudiera hacerlo. Espero que no te importe que haya usado tu baño. Ella dijo, pero se mordió porque sabes que mi papá es el dueño de este hotel de todos modos. Ella no le haría eso a su mejor amigo. Mejor amigo, en realidad se estaba convirtiendo en su mejor amigo y Sabrina admitió que eso podría ser algo bueno. Ambos sabían por qué, después de todo, Sabrina era considerada su mejor amiga. Necesitaba aprender de qué se trataba realmente un mejor amigo, que no era alguien que actuaba como sirviente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Naruto se congeló a mitad de la mordida al recordar por qué fue allí en primer lugar y desapareció por un momento antes de regresar a comer, una divertida Zloé lo miró. No hay problema, me sorprende que quisieras usarlo aquí. Sí. Quiero decir, vengo la mayoría de las veces, así que guardo las cosas aquí por si acaso, dijo Zloé encogiéndose de hombros con indiferencia. Eh, eso tendría sentido, dijo Naruto, mordiendo distraídamente un trozo de tocino. Una sonrisa maliciosa cruzó los labios de Zloé, a menos que no me quieras más a menudo. Oh, lo sé, es divertido estar cerca de ti y es fácil hablar contigo, dijo Naruto con buen humor. Bien, no podrías mantenerme alejado de todos modos. Fue la respuesta engreída. Así que tú dices. Entonces, ¿para qué estás preparado de todos modos, por lo general te gusta dormir todo lo que puedas? Preguntó Zloé, genuinamente curiosa. Ah, cierto, Fu quiere charlar conmigo. ¿Fu? Oh, ¿ese guardián tuyo? Zloé asintió, suele venir aquí, pero debe ser importante. Espero que lo sea, dijo Naruto, terminando su comida. Será mejor que me vaya. El maestro Fu estaba sentado tranquilamente en su sala de estar, meditando por la mañana. Maestro, ¿estás bien? Vino la vocecita de Waij, el Kwami del hombre. Ella está aquí. Dijo el hombre con los ojos aún cerrados y llamaron a la puerta. El pequeño Kwami se escondió para su gran revelación. Hola Ladibu. El anciano saludó cuando Marinette entró con el libro y Tiki flotando cerca de ella. Sé que nunca querías que la trajera aquí de nuevo, pero debes ver lo que descubrió. Tiki chilló feliz. Muéstrale Marinette. Espera, he estado aquí. Te conocí antes. Dijo Marinette, tratando de juntar todo. Cuando Tiki estaba enferma, Kurama me envió aquí para curarla. Entonces, supongo que no eres realmente un veterinario. Fu solo se rió entre dientes. Por supuesto que Kurama ayudaría así a Tiki. El Kwami de otro mundo puede parecer snob y distante, pero después de todo, le importaba. En realidad no. Y tu primer día de clases, ninguno de estos han sido encuentros casuales. Yo recuerdo eso. Dijo Marinette, un poco sorprendida. Je, él tampoco fue un encuentro casual. Oms. Oye Zu, me enviaste un mensaje de texto que querías ver, oh, pequeño insecto. Dijo Naruto mientras entraba por la puerta como si viviera allí. Naruto. Tú también lo conoces. Marinette preguntó un poco conmocionada. ¿Quién es él? El tipo que te dio tu Miraculous, dijo Naruto encogiéndose de hombros como si fuera obvio. Sí, porque el día que me salvaste la vida, supe ese día y en ese mismo momento que serías un Aladibook fanática. Tenía razón. Fu declaró antes de caminar hacia el gramófono y desbloquear la caja milagrosa. Puedes llamarme Maestro Fu. El Maestro Fu es el último miembro conocido de la Orden de los Guardianes. Tiki dijo alegremente. Guardianes de lo milagroso, dijo Waij, revelándose. Soy Waij, el Kuan y del Maestro Fu. Es un placer conocerte Marinette. Uh, gusto en conocerte también. Dijo Marinette, tratando de procesar todo esto. Y técnicamente, ya nos conocemos. Dijo Kurama mientras aparecía, flotando perezosamente en el aire. Por supuesto, ayudarla a ella y a Tiki era su forma de rebelarse. Fu asintió, sí, los Guardianes somos responsables de proteger y distribuir el milagroso, por el bien de toda la humanidad. Dijo, explicando su papel. Somos elegidos en la infancia y entrenados durante muchos años especialmente para esta misión. Cuando éramos mucho más jóvenes, nosotros, uff, no, cometí un error. El templo del Guardian fue destruido, todo por mi culpa y perdí a dos de los milagroso ese día. La mariposa y el pavo real, junto con el antiguo libro de hechizos que Tiki cree que has encontrado. Pero, eso no explica por qué Naruto está aquí. Je, técnicamente él también es mi tutor legal. Dijo Naruto, frotándose la nuca tímidamente. Niño, habló Kurama, llamando su atención. Debido a mi presencia, técnicamente también eres un guardián de lo milagroso. Pero llegaremos a eso en un momento. Wow, no me di cuenta de que Naruto era tan importante también. Pensé que su milagro era parte de tu caja. Dijo Marinette, haciendo que Fu negara con la cabeza. Luego abrió el libro, pero si este es un libro de hechizos antiguo, ¿por qué tiene imágenes de héroes antiguos y símbolos extraños? No es extraño para un guardián que ha sido entrenado para descifrar parcialmente el código. Dijo el maestro Fu. ¿Puedo echar un vistazo? Oh por supuesto. Dijo Marinette, dándole el libro a Fu y el ojeó las páginas. Cuando aterrizó en la diguga antes que Marinette, sonrió con cariño. Lo crea o no, estas páginas contienen varios hechizos que otorgan a los Juan y poderes especiales que no conocíamos hasta ahora. Obviamente este libro es invaluable. Mientras se sentaba en una mesa pequeña, dijo. Siempre pensé que quienquiera que tuviera el milagroso mariposa y pavo real, también tenía el libro. Anciano dudoso, dijo Naruto, sentándose a su lado. Un amigo en común, Adrien Agreste, lo tenía antes de que otro estudiante se lo robara. Ante la mirada suplicante y de pánico de Marinette, él le guiñó un ojo. Dijo que lo encontró en la bóveda de su padre, lo que explicaría a algunos de sus diseños, ¿no crees? Fu tarareó pensando. El señor Agreste debe haberlo utilizado como inspiración para su línea de ropa. Espera espera. Marinette gritó. Hiciste que pareciera que quien tenía el libro era Aumot. ¿Cómo sabemos que Adrien o su padre no es él? Naruto y Fu compartieron una mirada divertida. Dudo mucho que Adrien Agreste sea Aumot, además, por lo que he oído, el chico está demasiado ocupado para eso. Fu dijo con alegría. Ahora, Gabriel siendo Aumot es una posibilidad. No recuerdo muy bien la voz, pero lo que sí recuerdo es que la voz en mi cabeza cuando me convertí en akumatizado era la de un hombre adulto. Dijo Naruto mientras pensaba críticamente. Si eso es cierto, debe ser muy divertido vivir con un supervillano, respondió Marinette con sarcasmo. Es dudoso que lo sepa. Naruto se encogió de hombros. Pero tendríamos que asegurarnos primero. Estoy de acuerdo, pero ustedes tres deben tener mucho cuidado. No deseo que ese villano los capture. Dijo el maestro Fu seriamente mientras cerraba el libro y luego se volvía hacia Naruto. La razón por la que te pedí que vinieras esta mañana es por algunas razones. Fue una gran manera de que ustedes dos se reunieran, pero siento que ya se conocían. Sí, me arriesgué durante el incidente de Princess Fragrance. Dijo Naruto, frotándose la cabeza tímidamente, haciendo que el anciano asintiera con la cabeza, habiendo descubierto eso él mismo, pero quería confirmación. Entiendo sus intenciones ya que desea trabajar como un equipo real, pero por favor tenga más cuidado, especialmente por la otra razón por la que le he pedido que venga. ¿Y eso sería? Preguntó Marinette, curiosa por la participación de Naruto. El maestro Fu miró entre los dos héroes por un momento y suspiró, Naruto, veo que te estás castigando por tu pasado y honestamente no es saludable, créeme. Yo, pasé por la misma experiencia cuando cometí mi error. Hace mucho tiempo. ¿Los ves, no? Naruto parpadeó por un momento y ya sintió. No sabía que el anciano conocía su problema. Eso pensé. Kurama, es hora entonces. ¿Qué es el tiempo? Preguntó Naruto. Para traer la caja de la bestia a la existencia aquí, declaró Kurama. Mientras superas lentamente tus problemas, siento que los senderos que atravesarás con la caja de la bestia te ayudarán. Solo debes saber, cuando encuentres a la bestia con cola milagrosa, no estarán en su estado normal. Han sido corruptos de su tiempo en nuestro mundo. Piense en el proceso de purificación como una especie de rastro. Bueno, supongo que es bueno tener tu Miraculous entonces. Naruto rió. Oh, todavía tendrás que lidiar con mis senderos también, dijo Kurama, interrumpiendo la risa del rubio. Mi chakra se ha dividido muchas veces. Entonces, tendrás que enfrentar los cinco senderos de negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Ni siquiera estoy seguro de que estén en ese orden, para ser honesto. Espera, dijo Marinette, esas son solo las cinco etapas del duelo. Kurama simplemente se encogió de hombros, un poco aburrido. Bueno, sí, pero el niño tiene problemas que van mucho más allá de la programación mental que su aldea le hizo pasar. Si necesitas ayuda. Marinette dijo, volviéndose hacia su amiga, solo pregúntale. Actuaste preocupado en la escuela un par de veces, así que por favor no dudes en pedir ayuda, especialmente con estos senderos. Naruto sonrió. Gracias Marinette, pero si se vuelve demasiado peligroso, intentaré hacerlo yo mismo. Kurama miró al rubio con molestia. Oh, desafiantemente necesitarás su ayuda. Por supuesto, ahora somos un equipo, dijo Marinette con una sonrisa propia, decidida a ayudarlo incluso si no lo necesitaba. Luego parpadeó. Espera un segundo Kurama, lo hiciste sonar como si todos los milagros de la bestia con cola hubieran desaparecido. Lo son. Oh, y aquí pensé que lo habíamos pasado mal con solo la mariposa y el pavo real que faltaban. Bueno, Kurama, terminemos con esto. Trae la caja. Naruto declaró, listo para los senderos. Prepárense entonces, dijo Kurama en un tono aburrido antes de golpear el suelo con su puño con garras. Invocando a Jutsu. ¿Por qué? Preguntó Naruto antes de que una luz se encendiera debajo de la mano del zorro y luego un pulso sacudió la habitación y todo París. La alianza de Shinobi y Samurai había ganado, pero con altos costos. Tener cuatro humanos superpoderosos en forma de Hinchuriki de su lado ayudó mucho, pero aún tenían que luchar contra los guerreros no muertos clase ese que volverían después de ser asesinados. Los Shinobi de las aldeas menores habían sido eliminados, no por las aldeas principales, sino por el mismo Madara. No le importaba quién se interpusiera en su camino. Incluso la mitad de las aldeas principales y la mayoría de los samuráis se habían ido gracias a esos guerreros no muertos. Pero un buen número de ellos también habían sido eliminados, gracias a que Jiria ya les enseñó a muchos cómo sellarlos. Madara yacía muerta a los pies de Fu. Fueron necesarios los esfuerzos combinados de Fu, Killer B y Sasuke, pero ganaron. Lo hicimos. Sasuke, Killer B, lo hicimos, Sasuke. Dándose la vuelta para vitorear su victoria, Fu se detuvo para ver que Sasuke había caído con una enorme herida en el pecho. Me alegro. Sasuke jadeó. Por supuesto que Madara lo dejaría así. Pero realmente fue su propia culpa, recibió el golpe mortal que habría sido para Fu, su cuerpo moviéndose por sí solo, al igual que lo hizo con Naruto durante su primera misión de rango C. Pero esto estuvo bien. Ahora podía expiar sus crímenes y ver a su familia. Vamos, te llevaremos a un sanador. Ve. Ayúdame. Fu gritó frenéticamente mientras el famoso protector de Eden Cloud miraba con tristeza. No, va a importar. Sasuke salió. No digas eso. Fu lloró antes de que un pulso sacudiera su mundo entero. De Col. Tanto ella como Killer B escucharon desde lo más profundo de sus mentes. De los Taillet Bears. Cuque. La iluminación en el área cambió porque la luna misma se había convertido en un vórtice giratorio de siete colores, una especie de portal. Mirando hacia arriba, vieron una masa negra distorsionada disparándose hacia él. Gaara solo sonrió. Shukaku le informó que solo la llamada podía hacer esto y su protector los estaba llamando, insinuando que eran Kurama y Naruto. Mirando a su hermano y hermana, les dirigió su sonrisa. Tenía muchos arrepentimientos en su vida. No estar más cerca de ellos era uno de ellos. Otro pulso sacudió la tierra, obligando a muchos a caer. Él mismo simplemente cerró los ojos y se convirtió en chakra marrón y salió disparado hacia la luna también, el último de su familia llamándolo. Protege a tu gente más preciada, como él me enseñó. Fueron sus palabras de despedida. Yujitonii, Hinchuriki del gato de dos colas, sonrió mientras sentía otro pulso, su forma estaba delineada con chakra llameante negro y azul profundo. Mientras salía disparada hacia la luna, escuchó a muchas personas de Eden Cloud llamándola. No dejaba a ninguna familia, sino a muchos amigos que había hecho a lo largo del camino. Dondequiera que Matatabi le dijera que iba, esperaba poder ser de alguna ayuda para ellos en el futuro. Los múltiples ojos de una estatua gigante que Akatsuki había usado para capturar y aprisionar a las bestias con cola explotaron cuando cuatro pulsos más sacudieron la tierra, el resto de su forma también se desmoronó. En su lugar había cuatro orbes. Uno verde que fluía como el océano, uno rojo fundido y que apestaba a fuego y azufre, uno que tenía grandes cantidades de vapor a su alrededor, y otro que parecía una burbuja gigante con limo. Todos ellos también salieron disparados hacia la luna y desaparecieron. No, 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 no te dejaré todavía. Fu gritó, luchando por quedarse hasta que el Uchiha murió mientras otro pulso sacudía la tierra. Sintió un inmenso tirón cuando su forma se delineó con energía dorada que parecía como si miles de insectos pulularan alrededor. Sasuke estaba a punto de decir que estaba bien mientras ella lo abrazó con fuerza, pero sus palabras murieron en sus labios cuando sintió que ya no estaba muriendo y su forma se disolvió en un chakra de color púrpura oscuro que rodeaba el oro. Luego, los dos salieron disparados hacia la luna. Creo que eso es todo. Killer B dijo cuando llegó otro pulso y comenzó a tener un remolino de chakra rojo brillante alrededor de su forma mientras luchaba por mantener el control tanto como podía. La bestia dentro, y Uchi, asegurando que ambos verían esto hasta el final. Darwin, el nuevo Raikage, corrió hacia él y trató de tomar su mano para mantenerlo en su lugar, pero el hombre simplemente lo atravesó. Lo mismo sucedió con los estudiantes a los que enseñó. No estés triste, sol o alégrate. Parece que debo brillar si voy a ir a ver al señor 9. Cinco pulsos más acudieron al mundo. Cuando los muertos vivientes comenzaron a convertirse en polvo y a girar en su propio vórtice, los hermanos oro y plata se abrazaron con fuerza el uno al otro y a los artefactos del sabio que alguna vez usaron en la vida. Jiraiya yacía moribundo a sus pies, pero lo que escuchó lo hizo sonreír. Gritaron cuando la energía del Kyuubi los empujó hacia el cielo. G, incluso desaparecido, sigue siendo el hijo de la profecía y Naruto. Creo que mi último libro, será el cuento de Naruto Uzumaki. Eso suena bien. En el cielo, los hermanos de oro y plata por completo se convirtió en burbujeante chakra rojo enojado y combinados, ya que fueron seguidos por las rayas del rojo de la de un templo lejano, y tres más que llegó a cabo el remolino del vórtice de los no muertos y en el vórtice de la luna antes de que desapareciera y todo estuviera en calma. Bueno, tan tranquilo como puedas cuando viste esa experiencia y acabas de salir de una guerra que decidió el destino de su mundo. Sin más bestias con cola en su mundo, tenían mucho en qué pensar. Quizás ahora, su mundo podría ser pacífico después de que hayan probado el trabajo juntos. Sin embargo, los Hinchuriki iban a ser celebrados como héroes, no como demonios. Konzu, quien mató a Madara, siendo el más popular. Con cada pulso, excepto el primero, curiosamente, una pieza de la caja de la bestia se elevó de la luz en el suelo. Cuando la luz se apagó, pudieron ver un objeto circular en su lugar. La caja de la bestia parecía cierto ojo. Era un ojo carmesí anillado del Rinnegan, tenía nueve tomás en un patrón en espiral, y los tomás estaban rodeados de llamas azul celeste. Kurama bostezó mientras se acostaba a su lado. Vaya, eso me sacó más de lo que pensaba. Sacar esa caja de letter y reformarla fue mucho trabajo. ¿De verdad, eso te costó mucho? Tiki gimió con una sonrisa descarada. ¿Estás cansado porque hiciste un poco de trabajo, Saltifox? Kurama gruñó con una sonrisa cansada. No todo el mundo puede estar tan lleno de energía como tú, Sugar Fanatic. Sabes. Naruto comenzó mientras presionaba a Tomás para abrir los compartimentos, en realidad esperaba que los Miraculous estuvieran allí, pero es como dices. Tenemos que encontrarlos tal como aparecen, y probablemente purificarlos. Marinette se frotó la cabeza mientras el dolor disminuía. Cuando los pulsos golpearon, la golpearon a ella y a Naruto y se golpearon cabezas una vez mientras se acerraban el uno al otro para salvar la vida. Eso fue bastante aterrador. Solo podía preguntarse cómo estaría el resto de París, pero mirando hacia afuera, parecía que el lugar estaba intacto por tener 14 mini terremotos acudiendo la ciudad. Incluso si hubiera un daño mínimo, la gente se volvería loca. ¿De verdad pensaste que estaba mintiendo sobre eso? No, solo quería ser vago. Naruto suspiró, vamos, te llevaré a la escuela conmigo. Podemos lidiar con la posibilidad de que Gabriela este sea un supervillano después de la escuela. Estoy seguro de que Zloé está asustada por todo esto. Pasa también después de la escuela. El maestro Food hizo un poco tembloroso mientras se levantaba. Entonces decidiremos qué hacer con el libro. Tengo la sensación de que podríamos tener que devolverlo y tienes una forma de ayudarnos a lidiar con eso, Naruto. Mientras salían de la casa del hombre, Marinette preguntó. Entonces, ¿Zloé sabe acerca de los problemas que estás teniendo? Naruto sonrió tristemente mientras asentía. Sí, es mejor tener a alguien cerca de ti para hablar sobre estas cosas. Mientras yo la ayudo, ella también me ha estado ayudando a mí. ¿Zloé? ¿Ayudando? Preguntó Marinette, un poco sorprendida. Pero luego lo pensó. Desde que Naruto accedió a ayudar, Zloé se ha ido volviendo más amable con la gente, pero no lo había visto mucho debido a sus propias interacciones con la chica. Todavía discutieron, pero hubo menos mordacidad en las palabras de Zloé. Todavía había algo que impedía que las dos chicas fueran amigas. Supongo que la estás cambiando. No soy un experto, pero lo intento, dijo Naruto mientras ponía una mano en el hombro de la chica y luego desaparecía en un remolino de viento. En la escuela, cuando entraron en el aula, Zloé realidad se arrojó a los brazos de Naruto, para gran sorpresa de todos. Pensé que te había pasado algo horrible. Gritó pero luego se volvió para mirar a Marinette, pero la chica vio que la mirada de la rubia no era tan intensa como solía ser y había un poco de conflicto en sus ojos. ¿Qué fue eso? Ime, estamos bien. Naruto rió nerviosamente mientras bajaba a Zloé. ¿Estás bien? Esos pulsos eran una locura. Quiero decir, fue un poco aterrador, pero pude manejarlo. Dijo Zloé, poniendo cara de valiente y puño en el aire. Oh por favor niña. Alia dijo con una sonrisa. Estabas gritando sobre cómo se acababa el mundo cuando agarraste a Sabrina y te escondiste debajo de un escritorio. Me ofrecía protegerte. Kim refunfuñó, con una bolsa de hielo en la cabeza. No estabas mejor. Alia dijo inexpresivamente. Tan pronto como comenzó el temblor, estabas corriendo de un lado a otro sobre tus manos hasta que caíste de cabeza y te quedaste inconsciente. Eh, supongo que me perdí algunas cosas interesantes. Dijo Naruto mientras parpadeaba como una lechuza hacia Kim antes de entrecerrar los ojos. Kim, por favor, nunca empieces a usar un mono verde. Oh. Zloé no pudo evitarlo. Se partió de risa al pensar en el deportista con un traje de spandex verde, era tan extraño. Tan perdida en su risa, tuvo que aferrarse al hombro de su compañera rubia. Pudo recuperarse y miró a su amiga divertida. Me alegro de que estés bien, pero supongo que solo tenías que ayudar a la Clubs de París durante todo esto. Supongo que así era como ella llegaría a tiempo. Zloé, eso no fue agradable. Naruto suspiró. ¿Qué? Es verdad. Zloé dijo con el brazo cruzado y una sonrisa en su rostro, pero creo que tuvo suerte esta vez. Esos extraños pulsos retrasaron las clases un poco. ¿Wow, qué pasó aquí? Adrien preguntó mientras entraba al salón de clases para ver a todos parados alrededor y la habitación era un completo desastre. Supongo que todos ustedes también sintieron esos pulsos. Mientras Naruto charlaba con sus amigos, esperando que comenzara la clase, pensó que escuchó una voz familiar. Debes darte una oportunidad, como te di. En el almuerzo, Adrien alcanzó a Marinette antes de tocarla en el hombro. Hola Marinette. Oh. He yo Adrien. Quiero decir, hola. Dijo Marinette en un tono de voz un poco más alto de lo que pretendía, haciendo que Alia se viera entre dientes. Naruto mencionó que encontraste el libro de mi papá. Adrien dijo con una mirada agradecida. Pero el sistema de seguridad de mi padre me atrapó y él está bastante enojado porque lo tomé. La única razón por la que todavía estoy en la escuela es porque dije que te lo dejé prestado porque eres fanático de sus diseños y querías ver qué inspiraba tanto para que sepa qué hacer por su carrera. Marinette parpadeó. Eso era bastante elaborado para ser una mentira, pero supuso que podía entender por qué lo hizo. Desafortunadamente, ella entendía y odiaba el hecho de que tenía que mentir así para mantener su identidad como la Digug en secreto, para poder ver de dónde venía. También era en parte la razón por la que no le gustaba tanto Lila porque la chica hacía que pareciera demasiado fácil mentir. Cómo consiguió Naruto que se sincerara un poco, nunca lo sabría. No lo tengo, lo dejé en casa. Me imaginé tanto. Dijo el agreste con una sonrisa. ¿Podrías venir hoy más tarde y llevárselo? Realmente te lo agradecería. A ella le encantaría venir y ayudarte con tu problema. Alia dijo alegremente por Marinette, quien la miró sorprendida. Gracias Marinette, eres tan increíble y puedes haberme salvado la vida. Adrien dijo aliviado mientras caminaba hacia Naruto y Nino para continuar con su almuerzo. Naruto solo sonrió y le guiñó un a la chica agotada. Alia. Marinette se asustó, ¿por qué hiciste eso? Porque te conozco niña. Alia respondió con una sonrisa atorcida. Ibas a convertirte en un desastre tartamudo, así que decidí acelerar el proceso. Ahora puedes ser amable con el padre de la persona que te gusta. Eso no me hace sentir mejor. Marinette gimió. Créeme, me lo agradecerás a mi ya Naruto más tarde. Aumote estaba en su guarida, silenciosamente hirviendo. Había pensado mucho en lo que estaba a punto de hacer y había decidido que era lo mejor. Puede que no haya hecho que Adrien se quede en casa para siempre, donde sé que estaría a salvo, pero aún puedo usar esto como una oportunidad. Lo asustaré para que se quede en casa con mi akumatización y recuperaré ese libro. Entonces estaré muy por encima de todas sospechas y creen que soy quien soy. Dijo a una habitación vacía. Detrás de él había una sola mesa con un libro lleno de páginas en blanco y un caso para su milagroso. Cargó una mariposa y le dijo que se mantuviera cerca, dejó que su transformación volviera a su yo normal como Gabriel Agreste, el famoso diseñador de moda. Rápidamente guardó su milagroso y recogió el libro, sonriendo mientras el akuma se fusionaba con él y estaba cubierto por la energía negra. Cuando se calmó, él era un hombre cambiado. Ahora tenía un elegante casco plateado que se conectaba a sus anteojos que ahora estaban teñidos de rojo, emitiendo un diseño similar a una visera. Su traje de negocios ahora era negro en lugar de blanco, una corbata roja, y llevaba una capa plateada y un diseño de mariposa roja para combinar con su casco. Su libro estaba abierto y parecía estar congelado en una sustancia cristalina transparente y conectado a un bastón largo. En general, parecía un mago moderno. Soy el page master. Adquiriré lo que me quitaron y obtendré algunos milagros mientras estoy en ello. Por todo París, una tormenta de papel lo azotaba. Múltiples lugares, cosas y personas desaparecieron cuando el papel los tocó y se colocaron inmediatamente dentro del libro. Parecía que el libro ahora era un pozo sin fin, pero cada pozo tenía un fondo y Gabriel lo sabía. Solo necesitaba asustar a la gente para que la Dibu, Kano y Reinaria aparecieran en la escena para interactuar con él. Los abrumaría en breve. Cuando regresaron del almuerzo, Naruto sintió una oscura emoción que se dirigía a la escuela y se tensó. Hizo un clon en secreto y lo cambió. Oye, le dijo el clon a Zloé mientras caminaban. Ten cuidado, estoy bastante seguro de que tenemos una kuma dirigiéndose hacia aquí. ¿Qué quieres que haga? Preguntó Zloé, igual de humilde. Solo quédate cerca, te cubro la espalda. Dijo clon en Naruto, mostrándole una sonrisa que ella le devolvió. Fue entonces cuando la tormenta de papel azotó la escuela, provocando un pánico masivo cuando la gente se puso a cubierto. El pagemaster apareció y las páginas se congelaron en el aire. Adrien, ¿sabes por qué estoy aquí? Padre. Gritó Adrien. Dijiste que estabas bien. Mentí. Estoy furioso de que hayas tomado ese libro y se lo hayas dado a otra persona. Ese libro no fue solo mi inspiración, sino que tu madre y yo lo encontramos juntos. Fue como su último regalo verdadero para mí y ahora se ha ido. Eso no es algo que no pueda perdonar fácilmente. Pero no te veías diferente de lo normal. Apenas conozco a tu padre, lo aproveché para aprender más sobre ti. Adrien suplicó, tratando de calmar a su padre. Rompiste mi confianza, pero sé una forma en que puedes ayudar. Haz que la chica venga aquí y me dé el libro y luego ayúdame a adquirir esos Miraculous que Aumot está buscando. Eso cambió la melodía de Adrien cuando ganó una mirada enojada. No dejaré que llegues a ella ni a nuestros héroes, incluso si tengo que enfrentarte a ti yo mismo. Gritó mientras cargaba contra su padre, olvidándose momentáneamente de que no era Cadnoir en ese momento. Entonces no me dejas otra opción. Perich Master dijo con una pequeña sonrisa cuando un solo trozo de papel aterrizó en la espalda de su hijo y lo absorbió, haciendo que todos jadearan de horror. Ahora, ¿quién está dispuesto a renunciar a la que se llama Marinette? Después de un momento de silencio mortal y miradas enviadas hacia él, simplemente negó con la cabeza. Muy decepcionante. Con eso, la tormenta de papel se reanudó y comenzó a absorber sistemáticamente a todos los que pudo, incluso a partes de la escuela. En una azotea al otro lado de la escuela, el verdadero Naruto tuvo que restringir físicamente a Marinette para que no siguiera el mismo camino que Adrien. Estaba tan desesperada por ayudar a su enamorado. Cálmate. Aún podemos recuperarlo, solo necesitamos transformarnos y enfrentarlo con un plan en mente. Marinette detuvo su hiperventilación de ira y desesperación y se calmó lentamente. Después de un momento, volvió a abrir los ojos y tenían un brillo determinado en ellos. Tienes razón, lo siento. Hagamos esto. Tiki. Manchas. Kurama, Tails risé. Mientras el brillo de sus transformaciones se apagaba, Ladigu y Inari estaban ahora listas para la batalla. Ladigu abrió su yoyo y lo usó como teléfono celular, tratando de llamar a Carnoy. Vamos gatito, recógelo. Te necesitamos. Algo me dice que no vendrá. Perichmaster podría haber obtenido su forma de civil. Dijo Inari, mirando la ciudad que los rodeaba. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Ladigu. Oh, una corazonada. Dijo Inari, haciendo un gesto hacia la ciudad que los rodeaba, todo el lugar parecía parcialmente desaparecido. Esa era una excusa tan buena como cualquier otra. No iba a decirle que era porque se llevaron a Adrien. Dudaba que ella pudiera manejar eso en este momento. Mientras tanto, hagamos un pequeño reconocimiento. Sacó su pincel y rehizo su teléfono con él. Espera, ¿qué vas a hacer con un teléfono para reconocimiento? Ladigu preguntó con escepticismo. Dejé un clon en la escuela con Shloé. Tal vez ellos también puedan ayudarnos. Dijo Naruto mientras le enviaba un mensaje de texto a Shloé. Se enviaría un mensaje de texto a sí mismo, pero simplemente lo conseguiría. Unos segundos más tarde, recibió un ping. Vaya, buena recepción entonces. ¿Qué? Parece que toda la clase quedó atrapada en el libro. Están tratando de ver si pueden hacer algo por su parte. ¿Hay un mundo dentro del libro? ¿Sabes lo que ni siquiera voy a cuestionar esta vez? Intentemos acercarnos sigilosamente a Pagemaster. Ok, esto no es lo que esperaba que sucediera. Pensé que estaríamos atrapados en una jaula o algo así. Dijo Adrien, mirando el mundo del libro a su alrededor. Estaba en lo que parecía ser una versión distorsionada del parque Butest Chaumont. Un parque en el lado noreste de la ciudad con campos verdes ondulados y muchos árboles enormes. Después de entrar a este lugar, vio que estaba solo y se transformó en Cat Noir. Y luego todos los demás de la escuela comenzaron a aparecer, por lo que se escondió hasta que vieron a Naruto y Shloé y él dio a conocer su presencia. Oigan todos. Cat Noir está aquí. Vaya, estamos en más problemas de los que pensaba si estás aquí. Kim dijo mientras todos se dirigían a un edificio cercano. El letrero luminoso decía que era un bar llamado Rosa Boneur, pero no había mucha gente. Solo un viejo cantinero que parecía estar acomodándolos a todos por seguridad. Una vez dentro, encontraron un ambiente relajado a pesar de su situación. Normalmente no los dejaría entrar en este bar como el jefe haría con mi cabeza. Pero hoy es una ocasión especial. Gracias viejo, pero ¿por qué el jefe tiene tu cabeza? Preguntó Clone Naruto. La principal preocupación de mi mi sería que este lugar es un bar de bebidas para adultos. Pero este lugar relajado es un simple bar de lesbianas, pero por lo general todo el mundo pasa por aquí. Por lo tanto, no tengo problemas para ayudar a los niños. El clon arqueó una ceja pero se encogió de hombros. Naruto olvidó momentáneamente que había un límite de edad para esas bebidas en este mundo. No estaba en su mundo donde ser un ninja invalidaba el límite de edad. Después de todo, lo suficientemente mayor para matar, lo suficientemente mayor para beber. Por supuesto que nos molestó en beber después de ver lo que normalmente le hacía a Tsunade. Bueno, voy a buscar a Adrien y encontrar una salida. No podemos dejarlo todo a nuestros héroes. Dijo Naruto mientras se levantaba para salir por la puerta. Sí, me vendría bien la ayuda. Kanoir dijo con una sonrisa feliz. Tendría cuidado si vas a algún lado. Hay un 40% de posibilidades de que te caigas por los bordes. Max analizado. Al entrar, notamos que este lugar no opera con ninguna lógica verdadera y la tierra está separada y suspendida en el aire. Duaji anotado. Dijo Naruto, agradecido por esa información. Naruto, vas a necesitar más músculo en caso de que el Pagemaster tenga algún monstruo al acecho. Kim dijo seriamente. Eso es bueno para pensar, Kim. Dijo Naruto antes de negar con la cabeza. Pero si ese es el caso, me sentiría mejor si te quedarás con nuestra clase. Tú e Iván son la mejor apuesta para su defensa. Tengo a Kanoir conmigo, así que estaré bien. Bueno, yo no me quedo aquí. Yo nunca he estado en el parque y quieren ver por lo menos. No me está diciendo no esta vez Naruto, yo estoy a ir contigo. Dijo Chuloe mientras se acercaba a su rostro y le tocaba el pecho. Luego le guiñó un ojo. El clon no tenía ninguna intención de dejar a la chica atrás y esta parecía ser la mejor manera de hacer que viniera. Pero maldita sea, era una buena actriz. Eso está bien para mí. Luego se inclinó y sonrió mientras ella se inclinaba un poco hacia atrás, pero todavía estaban en la cara del otro en un enfrentamiento. Ninguno de los dos pareció darse cuenta de la luz que cubría sus rostros, ya que estaban demasiado ocupados manteniendo su actuación. Mantenerse cerca. Dijo en voz baja, haciendo que un escalofrío recorriera la espalda de Chloé, para su confusión. Tan pronto como los tres se fueron, Nino esbozó una sonrisa. Amigo, está tan azotado. No do. Alix se rió antes de golpear a Kim en el hombro. Será mejor que te muevas pronto, chico amante. Ya sabes, antes de que se den cuenta de que tienen algo el uno por el otro. Esto solo hizo que Kim se alejara refunfuñando de molestia. Pero en serio, Naruto parecía diferente a los demás. Parecía más serio y cauteloso, dijo Sabrina. Eso la hizo pensar en el clon el jutsu de Naruto y lo frágil que parecía de veces. ¿Fue un clon? Dijo que una vez tenían personalidades extrañas. Para que ambos sepan, soy un clon de las sombras. Dijo Naruto con seriedad. Además de disiparnos después de haber sido golpeados lo suficientemente fuerte, cada uno de nosotros tiene una personalidad diferente, así que me disculpo de antemano si parezco diferente. Kat noir y Chloé se miraron antes de volver a mirar al clon. Supongo que eso significa, declaró Kat noir con una sonrisa. Puede que no estés fuera de ti ahora mismo, así que te apoyamos. Ese fue bastante malo Kat. Naruto dijo inexpresivamente. Lo sé, no he tenido mucho tiempo para pensar en nada para tus amigos clones. El héroe del tema de los gatos declaró encogiéndose de hombros. Supongo que será mejor que lo clone. Hubo un gemido de sus compañeros rubios. Ok, Max tenía razón, este lugar no tiene sentido. Dijo Kat noir. La carretera terminaba allí y acabamos de salir de los restos retorcidos de la torre y fel y ahora estamos en un sendero para bicicletas. Entonces supongo que este mapa turístico del parque es inútil. Preguntó Chloé. No necesariamente, dijo Naruto encogiéndose de hombros mientras lo tomaba. Estaba buscando un lugar mejor que el hotel para hacer nuestros entrenamientos. Oh, oye, hay una cascada aquí. Supongo que finalmente puedo empezar a trabajar más en la manipulación del viento. Tu ninja eres un poco raro, lo sabes, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Eh, era parte del pergamino para la manipulación del viento que adquirí en mis viajes. Aparentemente, para dominar con éxito el elemento viento, tengo que cortar una cascada. Chloé tiene razón, eso no tiene sentido. Kat noir dijo inexpresivamente. Oye, yo no hago las reglas para estas cosas y el pergamino apenas me lo explicó. Lo que digas hombre. Dijo Kat noir mientras negaba con la cabeza. Mirando alrededor al desorden que era el interior del libro, notó distraídamente que parecía un videojuego con errores. Espera, no puede ser tan fácil, ¿verdad? ¿Qué no puedo? Preguntó Naruto. Este lugar parece un videojuego lleno de errores. Así que para salir, tenemos que encontrar una puerta o un cofre para desbloquear todo, o luchar contra un jefe. Dijo Kat noir mientras negaba con la cabeza. Quiero decir, podría ser eso. Pero, ¿dónde encontraríamos un cofre aquí? Bueno, tiene que estar en algún lugar importante. No fue en el derrumbe de la torre Eiffel, ya lo pasamos. El gato pensó en voz alta. Queriendo ser útil, Chloé miró el mapa del guía turístico y vio un lugar en medio de una isla. ¿Qué hay del templo de Sibille? Naruto y Kat noir se miraron el uno al otro y luego a Chloé. No es mala idea, intentémoslo. Dijo Kat. El lugar tembló cuando otro edificio fue absorbido, el edificio cobró existencia a lo largo de su camino haciéndolos tragar saliva. Bueno, Marinette no va a estar feliz. Kat noir rió nerviosamente, haciendo que Chloé lo mirara, preguntándose cómo conocía también a Marinette para saber que este era el lugar de sus padres. En serio, sin embargo, ¿qué está pasando ahí arriba? Dijo el clon de Naruto mientras los clones de Inari llovían antes de desaparecer. Sin embargo, lo extraño era que estaba absorbiendo el chakra y no volvía al original. Este lugar parecía bloquear eso, operando con diferentes reglas. Según Inari, están haciendo tácticas de golpe y fuga. Perichmaster podría hacer que los abrumaran fácilmente si lo golpearan de frente. Chloé les informó de un mensaje de texto que acababa de recibir antes de sonrojarse cuando sus tres estómagos gruñeron. Podría ir por un croissant o cinco. Kat noir declaró antes de entrar en la panadería Dupainchen. Otra cosa que no tenía sentido en este lugar era que ni siquiera estaban seguros de cuánto tiempo habían estado allí. Tom miró sorprendido cuando la gente entró en su panadería justo cuando habían tomado el lugar. Estaba a punto de defender su lugar en caso de que fuera algo malo, pero se sorprendió al ver que era un trío de niños, incluido Kat noir. Bienvenido, ¿cómo está ahí fuera? Nada es lo que parece, dijo Naruto con seriedad. Casi como un videojuego. Kat noir dijo con una sonrisa, lo que significa que podría haber una salida. ¿Y qué? ¿Eso nos convierte a mi esposa y a mí en NPCS? Tom bromeó, tratando de mejorar el estado de ánimo. Supongo que podrías decir eso, dijo Kat pensativamente antes de que sus estómagos volvieran a grudir. Por cierto, ¿te importaría dejar algunos pasteles para nuestra búsqueda? Tom solo se rió mientras reunía algunas cosas, Naruto y Kat noir fueron a ayudarlo. Zloé, ¿eres tú? Preguntó Sabine, acercándose a la chica solitaria del grupo. Oh, hola señora Chen. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Zloé saludó nerviosamente. Lo sé, extrañaba tenerte cerca, dijo Sabine con una sonrisa triste. Me importa compartir lo que causó la ruptura entre ustedes dos. La mirada nerviosa en el rostro de Zloé creció mientras miraba hacia abajo con vergüenza. Yo, dejé que mis celos se apoderaran de mí después de que mamá se fue, y papá no estaba tan a menudo como me hubiera gustado en ese entonces. Estaba celosa de lo que Marinette tenía contigo y con el señor Dupanen. Sabine sonrió con tristeza mientras sostenía a la niña más cerca, sabiendo que se estaba perdiendo mucho de esto en casa. Después de todo, el alcalde era un hombre ocupado. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Bueno, dijo Chuloé mientras retrocedía un poco, mirando a Naruto con una sonrisa afectuosa. Puede que tenga sus propios problemas y puede que no sepa realmente lo que está haciendo, pero Naruto me ha ayudado mucho. Sé que tengo que reparar mi relación con Marinette, pero no estoy seguro de cómo. Sin mencionar que cada vez que miraba a la chica, todos esos sentimientos de ira y celos regresaban rápidamente. Estoy seguro de que se te ocurrirá algo. Dijo Sabine alegremente. Quería burlarse de la chica, pero sintió que era un poco temprano. Polilla de halcón. Kanoi rugió mientras corría hacia la figura debajo del absorto arco del triunfo. Déjanos salir de aquí y deja ir a mi padre. La figura se quedó mirando en silencio. Oye, espera, ¿no se parece a la copia exacta del tipo del libro? Preguntó Naruto, notando el bigote. De alguna manera, de alguna manera él no era del tipo que gira el bigote. Oye, tienes razón. Uf, es solo un papel cortado el hombre, sigamos adelante. Dijo Chuloé mientras comenzaba a caminar de nuevo. Sin embargo, el papel cortado de un augmoth anterior se puso en una posición de batalla y bajó su bastón sobre la chica, solo para que el clon interviniera y fuera golpeado, el bastón rasgó su camisa y le cortó la piel. Pero, no se disipó como los otros clones. ¿Esperarlo? Preguntó el clon antes de apretar el puño. Así que así era aquí, pensó que sentía algo familiar. El clon extendió la mano y usó un jutsu de viento violento para destrozar por completo la copia en papel de la versión anterior de Aumot antes de volverse hacia Zloé. ¿Estás bien? Zloé, que estaba un poco conmocionada, suspiró antes de abrazar al clon. Lo soy, pero ¿significa esto que no eres un clon? Oh no, soy un clon. Confirmó Naruto. Pero este lugar parecía mantenerme intacto de alguna manera. Zloé sonrió alegremente. Bueno, eso es genial. Casi pensé que estaría solo. Estoy aquí. Kadnoir gimió mientras continuaban caminando de nuevo. Bueno, ahora sabemos de dónde vino ese cuerpo de agua. Kadnoir parpareó rápidamente. La masa de agua por la que habían pasado había estado flotando en el aire y parecía lista para caer sobre ellos. Sin embargo, parecía que venía del lago solitario que tiene la isla que estaban buscando pero hoy los puentes habían desaparecido. Sin embargo, el suelo donde estaría el lago faltaba por completo. Era solo un vacío que parecía un cielo nocturno. Bueno, es bueno para este gato que a este lugar le guste el humor seco. Naruto resopló. Sí, pero ahora solo tenemos que cruzar. Puedo saltar allí, pero tendría que hacer viajes para los dos. Oh, estoy bien. Nos vemos en el otro lado. Kadnoir saludó antes de que su bastón se extendiera hasta el punto en que llegó al otro lado en un santiamén. Bueno, Ime, ¿estás lista? Preguntó Naruto, volviéndose hacia Zloé. Por supuesto, esto debería ser divertido. Zloé aplaudió antes de saltar sobre su espalda. Hagámoslo. El clon se rió entre dientes antes de dar el salto, Zloé vitoreando con entusiasmo en sus oídos. Una vez que cruzaron, el grupo hizo el pequeño viaje al templo gratificado. Además del arte callejero, el templo parecía una glorieta de piedra con influencia griega en su diseño. Y en el pedestal de piedra en el medio había un cofre de madera con un diseño de mariposa roja. No puedo creer que tuviera razón. Kadnoir vitoreó, subió corriendo los escalones y trató de abrir el cofre. La palabra clave aquí es probado. La tapa nos movió. Mirando el cofre con cuidado, notó el ojo de la cerradura y gritó de frustración. Chicos, necesita una llave. Esto realmente no nos está llevando a ninguna parte, Inari. Estas tácticas de guerrilla estaban bien al principio, pero más de la ciudad se ha ido y esa táctica se está volviendo más difícil de lograr. La Dibu ciseó, cansada de sus largas peleas. Solo habían sido dos horas para ellos, pero el ataque y la carrera constantes comenzaron a agotarla. Por supuesto que Naruto estaba bien ya que tenía entrenamiento en este tipo de cosas, pero la Dibu no sabía cuánto tiempo la alimentaría su ira. Primero la ciudad es absorbida por ese libro, luego Adrien y sus compañeros de escuela, y finalmente sus padres. Entonces intentemos ese amuleto de la suerte tuyo. Mi viento simplemente destruyendo las páginas solo parece cortar las salidas al libro. Ofreció Inari. Buena idea, me sorprende no haber hecho eso antes. La Dibu dijo nerviosamente. Encanto de la suerte. Hubo un destello brillante y luego una llave con un diseño de mariposa cayó en sus manos. ¿Qué vamos a hacer con una llave? Mirando a su alrededor, solo Inari se estaba iluminando. Al oír el zumbido del teléfono de Inari, se echó a reír. No hay forma de que esto sea una coincidencia. Zloé dijo que encontraron una posible ruta de salida, pero el cofre que podría tenerlo necesita una llave. Oh, mira eso, la cosa tiene el diseño de una mariposa. Dijo, mostrándole la foto que se tomó. Bueno, Lucky Charm nunca se equivoca, pero como se lo hacemos llegar a ellos, parece que me van a capturar. Dijo Inari con un suspiro mientras extendía la mano por la llave. Que no. La Dibu casi gritó de pánico. Tiene que haber otra forma, como arrojar la llave a la masa de papeles. Sí, pero Page Master es demasiado inteligente para eso, dijo Inari, sacudiendo la cabeza. Sospechará que algo está pasando y evitará la llave a toda costa. Es un milagro que aún no haya revisado el mundo interior de ese libro para detenerlos. Es mejor dejarle pensar que uno de nosotros cometió un error cuando captura a uno de nosotros. Además, tienes que estar aquí para que funcione ese enjambre mágico de mariquitas, creo. Multa. La Dibu dijo con un suspiro. Odiaba admitirlo, pero él tenía razón, su plan era sólido. Dándole la llave, ella dijo. Solo, ten cuidado, por favor. Tú eres la distracción esta vez después de todo. Tiene que ser una buena. ¿Qué quieres que haga? Vestirme y arrastrarme y hacer el hula? Esa no es una mala idea. ¿Llegar de nuevo? Luau. Inari gritó, apareciendo en una gran explosión de humo. Ah, el héroe payaso ha vuelto. Page Master dijo con un acento molesto. Estaba extremadamente cansado de estas tácticas de golpear y correr, pero estaba seguro de que los adolescentes estaban mucho más cansados que él. Héroes o no. Ahora tenía la oportunidad de eliminar a Imari. Sin embargo, lo que vio hizo que su ojo se moviera. Inari no estaba en su atuendo habitual. Mientras todavía tenía el sombrero y la máscara, el resto había cambiado. La mayor parte de su ropa se había ido y mostraba un físico delgado, la ropa del cuello para abajo fue reemplazada por bañadores rojos que tenían diseños de llamas azules y tenía leyes hawaianos negros, rojos y azules alrededor del cuello. Junto a él estaba otra persona a la que nunca había visto antes. El adolescente era rechoncho, tenía diseños de remolinos rojos en sus mejillas y cabello corto y puntiagudo de color castaño. Tampoco llevaba mucha ropa, solo un bañador que eran leyes grises y coloridos. En realidad haciendo un baile de una. ¿Tienes hambre de un trozo de carne jugosa? Inari tuvo que saltar fuera del camino de una ola de papel para que pareciera que estaba luchando, pero tenía la intención de quedar atrapado. No chico, preferiría tenerte y terminar con este farsa. Perichmaster rugió de ira. De repente huele a hipocresía aquí contigo después de la adolescencia. Inari se rió antes de que lo tomaran por detrás cuando la tormenta de papel lo golpeó y sonrió mientras desaparecía. Su cloncho G simplemente saludó y explotó en una ráfaga de fuego, destruyendo más papel. Y entonces hubo uno. Perichmaster se dijo a sí mismo, sacudiendo la cabeza ante la estupidez del héroe porque simplemente selló sus medios de escape, no es que nada pudiera hacerlo. Suponía que todo lo que tocaba su papel se convertía en tinta y quedaba pegado en las páginas para siempre, o al menos, conectado a su libro en su cetro. Apareciendo en el cielo, Inari buscó el lugar que mostraba la imagen. Sin embargo, tuvo que sudar una gota porque este lugar era un desastre gigante. Había mucho espacio vacío negro que se parecía mucho al cielo nocturno. Afortunadamente, los pedazos de tierra estaban interconectados. Siguiendo los senderos aleatorios, vio el templo de piedra y arrojó la llave hacia él. Aviso. El clon de Naruto escuchó la voz de su original y captó la tecla fácilmente. Bueno, entonces, ¿cómo es eso de un amuleto de la suerte? Dijo, riendo oscuramente. Supongo que ahora podemos salir de este lío. Pero tienes que admitir que esto fue divertido. Dijo Chuloe con una pequeña sonrisa mientras caminaba hacia él. El clon miró a la niña y sonrió con tristeza. Había descubierto en el arco que él era su lado oscuro. Una versión atenuada, pero aún así. Chuloe, gracias. ¿Para qué? Por pedirle ayuda al jefe. Dijo, acercándose a no ir para golpearlo con la cabeza en estado de shock. Quería decir algo, pero eso revelaría quién era para Chuloe y no quería hacer eso. Y convertirse en el amigo del original ese día. Puede que no te des cuenta, pero mientras él te ayuda, tú lo has ayudado más simplemente estando ahí para él. Luego le dio un abrazo que ella le devolvió. ¿Por qué me dices esto? ¿No recordarás estas cosas cursis? Chuloe dijo retrocediendo un poco para mirarlo. Probablemente no. Dijo el clon con sinceridad. Me di cuenta de que la energía de este lugar me ha cambiado un poco, soy su lado oscuro. Eso explica por qué has estado tan serio y sombrío hoy. Dijo Chuloe con una ceja levantada, preguntándose qué significaba eso. Bueno, quería decir eso y debido a nuestra fusión, ha causado algunas de esas visiones. Es una prueba para él mismo, supongo que se podría decir. Dijo el clon con una sonrisa atorcida. Entonces lo ayudaré a asegurarse de que pase, él es mi mejor amigo después de todo y lo respaldo. Dijo Chuloe con una sonrisa de suficiencia. Estoy seguro de que le gustaría eso. Dijo el clon mientras comenzaba a subir los escalones hacia el pequeño templo, Chuloe venía justo detrás de él. Kano Irladeó la cabeza y le sonrió a los dos. Formaban un buen equipo, como él y la Dibuk. Fue agradable. El clon de Naruto insertó la llave antes de que Chuloe pusiera su mano sobre la de él, haciéndolo levantar una ceja. Juntos. Juntos. Con un asentimiento, ambos giraron la llave. El pecho brilló por un momento, y luego la energía oscura comenzó a filtrarse. Lo siguiente que supieron fue que esa energía explotó, derribándolos y destruyendo el templo. Afortunadamente, el clon había visto las señales reveladoras, por lo que rápidamente envolvió a Chuloe en un abrazo protector y rodó con la fuerza de la explosión. Por supuesto que no iba a ser tan fácil. Ahora era el momento del jefe final porque en el lugar del templo, había una gigantesca mariposa negra que tarareaba una melodía siniestra, los miró. Afortunadamente, el Naruto original en forma de Inari, con el uniforme en su lugar, saltó al lado de Carnoir. El héroe con temática de gato se paró frente a su clon y Chuloe de manera protectora. Bueno, este solo soy yo. Bromeó Inari, sacando una carcajada de Carnoir. ¿Cómo quieres hacer esto? ¿Trajiste una gran mano de repelente de insectos? Creo que deberías absorberme primero. Dijo el clon mientras caminaba hacia el original y le tendía la mano. Buena idea. Gracias por protegerla. Parece que este lugar fue duro para ti. Inari dijo con una sonrisa mientras estrechaba la mano de su clon. Cualquier momento. El clon hizo eco cuando estaba completamente cautivado por su original. Supongo que se podría decir que estaba fuera de sí. Chuloe bromeó, sacudiéndose el polvo mientras se levantaba. Ok, ahora entiendo por qué la D-Bug se enoja con nosotros. Carnoir dijo con una sonrisa forzada. Pero esta enorme mariposa simplemente está flotando allí. Entonces supongo que lo purificaremos. Inari dijo encogiéndose de hombros. ¿Cómo? La D-Bug está afuera. Preguntó Carnoir. Con mi propio poder de purificación. Kitsunevi. Dijo Inari mientras chasqueaba los dedos y la mariposa gigante estalló en llamas azules por un momento y cuando se apagó, era una enorme mariposa blanca. Luego voló hacia arriba y fuera del mundo en el que se encontraban. Te tengo ahora la D-Bug. Pregmaster gritó de júbilo. Ella saltó justo después de que se llevarán a Inari. Estaba tan cerca de conseguir lo que más deseaba en el mundo. Iba a ganar. Baboon. Pregmaster sintió el pulso de su bastón. El libro se agarietó y se prendió fuego con llamas azules antes de que una mariposa blanca volara de él. ¿Qué? ¿Cómo? Gritó antes de congelarse y su akumatización cayó, haciéndolo sentir más bien una semana mientras caía de rodillas. Milagrosa la D-Bug. Gritó la D-Bug antes de que una tormenta roja barriera toda la ciudad de París, restaurándola una vez más. Entonces la gente comenzó a aparecer donde deberían estar Inari y Kad Noir aparecieron junto a la D-Bug en una pose heroica. Golpearlo. Gabriel Agreste se puso de pie y miró a su alrededor antes de ver al equipo de héroes y se puso firme. Tenía que jugar bien. ¿Qué pasó? Fuiste akumatizado por Aumot pero ahora estás bien. Kad Noir dijo alegremente, asegurándose de que su padre estuviera bien, un poco preocupado por el hombre. Peo. Gabriel dijo. Estaba furioso con mi hijo por tomar mi propiedad sin permiso. Luego suspiró. Solo puedo imaginar lo que hice. Por favor, dígame que mi hijo está bien. Es demasiado precioso para que yo lo pierda. No se preocupe señor, ahora está sano y salvo. Kad Noir dijo con una gran sonrisa en su rostro. Gracias, debo estar en camino ahora. Gabriel declaró antes de correr a casa, con una sonrisa en su rostro. Kad Noir. La D-Bug dijo después de un momento de asegurarse de que Gabriel estuviera lo suficientemente lejos. Cuando se volvió hacia ellos, ella ganó una mirada insegura. Se nos ocurrió una teoría, pero creemos que ya no es verdad. Oh, ¿qué es eso? Bueno, debido a que era tan solitario, pensamos que Gabriel Agreste era Aumot. Ahora vemos que ese no es el caso. Dijo Inari, guiñando un ojo a su amigo. Sin embargo, todavía no estaba del todo convencido. El hombre estaba demasiado rígido. Kad Noir se rió entre dientes, extremadamente aliviado de que su padre no fuera Aumot como parecían pensar en un momento. No había pruebas y Aumot no podía akumatizarse a sí mismo y o sí. Me alegro. Eso saca a otro de la lista de sospechosos perdidos. De todos modos, tengo que irme. Mantente a salvo, mi señora. Ciao Inari. Saludó antes de dejar que su bastón se extendiera y se lo llevara. Oye, camina conmigo hasta la casa del maestro. Dijo Inari. Por supuesto que tuvieron que esconderse, destransformarse y reagruparse, pero valió la pena. ¿Algo de lo que quisieras hablar? Preguntó Marinette. Quería hablar contigo sobre tu problema con Adrien. Dijo Naruto con un niño, haciendo que la chica se sonrojara al pensar en su enamorado. ¿Vas a intentar ayudarme a estar con Adrien también? No. El rubio negó con la cabeza, casi haciendo que la chica se tropezara. Entiendo que estás enamorado del chico y piensas que es perfecto para ti, pero necesito que hagas esto de una manera diferente. De lo contrario, podrías ayudar como Sakura y yo. Demonios, incluso la actitud de Inata hacia mí. Por el rabillo del ojo, vio las imágenes de ambas Inata y Sakura mirándolo. Mencionaste a esta chica Sakura antes en la torre, una vieja compañera de equipo. Sin embargo, nunca había oído hablar de Inata. Señaló Marinette. Sakura era mi compañera de equipo, sí. También era la chica que me gustaba mucho en la academia, sin embargo, yo era la niña molesta que la invitaba a salir todos los días, y todos los días ella me rechazaba dándome un puñetazo al otro lado de la habitación. Eso es horrible, Naruto. Una mirada horrorizada cruzó el rostro de Marinette. Sí, pero fui demasiado terco para detenerme. Nunca tuve la oportunidad, a ella le gustaba mi otro compañero de equipo, Sasuke, y solo me veía como el molesto idiota. Inata por otro lado, era una versión más tímida de ti. ¿Yo realmente? Sí, ambos con un corazón de oro y un flechazo por una rubia. Dijo Naruto con una sonrisa y un ojo abierto. Y al igual que tú, ella no podía decirme sus sentimientos y como yo no podía captar sus sentimientos, se quedó solo como una amiga, bueno, no salimos mucho, diría más como un conocido. ¿Y te preocupa que termine de la misma manera? Preguntó Marinette. Algo como eso. Dijo Naruto, viendo las imágenes desaparecer por el momento. Y es por eso que quiero que cambies tu enfoque. No trates de entablar una relación con él si ni siquiera puedes tener el coraje de invitarlo a salir en primer lugar. Dijo, mirándola mientras ella asimilaba todo esto. Él es como yo y todavía lo soy en muchas otras cosas. Desorientado. Así que, en cambio, sé un mejor amigo para él. No estoy diciendo que dejes a la persona que te gusta. Sé lo difícil que es. Solo, haz que vea una tú diferente. ¿Un yo diferente? Preguntó Marinette, sin comprender del todo. Je, sí. Naruto se rió entre dientes. Lo que estaba a punto de decir era de un pasaje de un libro que leyó una vez. Oh, cuán sorprendidos estarían sus viejos compañeros de clase si lo vieran citando un libro. Una vez leí esto. Existe una versión diferente de ti en la mente de todos los que te conocen. Básicamente, la esencia es que la persona en la que piensas como tú mismo existe solo para ti, e incluso para ti no sé quién es, todavía. Cada persona que conoces, con la que tienes una relación o con la que haces contacto visual en la calle, crea una versión de tú en sus cabezas. No eres la misma persona que tu mamá, tu papá, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de equipo o incluso la persona que te gusta. Hay mil versiones diferentes de ti mismo en la mente de las personas. Un tú existe en cada versión y, sin embargo, tú tú, tú mismo, no es realmente un alguien en absoluto. Al ver la mirada de ojos abiertos que Marinette le dio antes de mirarlos a la cabeza, Naruto se quedó callado por un momento, dejando que eso se hundiera en ella. Lo había aprendido de la manera más difícil en sus viajes. Su pueblo lo vio como un demonio. Sus compañeros de clase lo vieron como el payaso de la clase y un idiota gigante que nunca lo vería por él. Sin embargo, las personas de fuera del pueblo vieron diferentes lados y lo aceptaron. Lo mismo ocurrió con Chloé y sus nuevos amigos. Sé que será difícil Marinette, pero vas a tener que hacer esto por las malas. Veo cómo te ven los demás y él ve a alguien diferente, haz que te vea de la manera que tú también lo quieres. Sé que puedes hazlo. Luego sonrió alegremente a la niña. Créelo. Marinette cerró los ojos y sonrió con la misma alegría. Ahora entendía cómo estaba cambiando a Chloé y cómo la chica estaba empezando a enamorarse de su compañera rubia despistada. Asintiendo para sí misma, gracias Naruto, haré mi mejor esfuerzo. Entonces, ¿cómo fue tu encuentro? Preguntó el maestro Fu. Y tenía razón. Deberíamos devolver el libro. Cuando la gente dice que hay mundos dentro de los libros, me inclino a creerlos. Naruto suspiró mientras se sentaba en la pequeña mesa que ocupaba Fu. ¿Qué? ¿No necesitamos el libro? Aunque, por supuesto, Adrienne estaría en un gran problema si no le devolviera el libro después de que le dijo a su padre que se lo había pedido prestado. Él sacaría a Adrienne de la escuela y a mí. Nunca lo volvería a ver. ¿Cómo podría ser su mejor amigo y lograr que me amara? Entonces no podríamos tener hijos y un hámster llamado, dijo Marinette, perdiendo la calma lentamente con cada palabra, pero afortunadamente Naruto la interrumpió. ¿Hamburgo? Preguntó Naruto con descaro, tratando de sacar a su amiga de su angustia para que eventualmente estuviera en el estado mental correcto. Sin embargo, ella solo lo miró como si le creciera una segunda cabeza. ¿Estás jugando conmigo ahora mismo? Es un nombre horrible. Marinette gritó. Cálmate, esta vez la tecnología moderna realmente nos ha llegado. Este teléfono es un dispositivo maravilloso. Dijo el maestro Fu, mostrando muchas imágenes del contenido del libro en su teléfono. Una mirada pensativa apareció en el rostro de Naruto. ¿Sabes? Comenzó, llamando su atención. Probablemente sería bueno duplicar el libro y conservar el original. Eso llevaría un tiempo que no tenemos. Fu dijo, negando con la cabeza. No confocas. ¿De qué estás hablando? Marinette preguntó. ¿Cómo van a ayudar esos animales? Eso solo hizo reír a Naruto. Sellos, como runas en otras culturas. En la carta que me enviaron mis padres sellaron algunas cosas, incluido un libro que hicieron con la esperanza de que eventualmente fuera un maestro de sellos como ellos. He estado aprendiendo en mi tiempo libre. La duplicación y, en buena medida, el antirrobo también será bueno para nosotros. ¿Cuánto tiempo tomaría? O, una hora, tal vez dos. Son bastante simples. Dijo Naruto encogiéndose de hombros. Entonces comencemos. Yo también quiero proteger mi teléfono, ¿lo necesitas? Preguntó el maestro Fu. Una hora y media después, Naruto tenía cuatro libros frente a él, para asombro del maestro Fu y Marinette. Cuando Naruto les dijo que dibujaría los sellos, honestamente no tenían idea de qué esperar, pero esto fue genial. Maravilloso, entonces me quedaré con el original. Marinette, Naruto, ambos guarden una copia por si acaso. Dijo el maestro Fu emocionado. Ahora tenía el libro original y una copia en su teléfono. Y ahora que tenían uno para ellos, podía comenzar a enseñarles algunas cosas. Finalmente, el sello antirrobo de mi teléfono, por favor. El teléfono de Naruto sonó justo cuando tomaba el de Fu. Mirándolo, ganó una mirada extremadamente emocionada en su rostro antes de sonrojarse de vergüenza cuando su estómago gruñó ruidosamente. Entonces, ¿eh? Zloé quiere que vuelva al hotel. Quiere hacer ramen conmigo otra vez. ¿Podemos hacer esto más tarde? Una vez más, Marinette tenía una expresión de desconcierto en su rostro cuando dijo eso. Zloé no solo se estaba convirtiendo lentamente en una buena persona, sino que también estaba haciendo comida. Por lo menos, Marinette asumió que Zloé sería una persona más agradable, pero hacer comida siempre estaba ahí para que su mente lo comprendiera. El maestro Fu se rió entre dientes. Entonces esta Zloé tenía una forma de controlar a Naruto, eso era divertido. Asintió mientras tomaba su teléfono mientras Naruto se dirigía a la puerta. Esto no los iba a morder en el trasero más tarde, ¿verdad? No, solo necesitaba recordar que Naruto hiciera los sellos en su teléfono como los de sus libros. Adiós Marinette, buena suerte con el papá de Adrien. Naruto dijo tan rápido que Marinette casi no supo lo que dijo cuando se fue rápidamente. Espera yo no, tengo que hablar con su papá. Ella gimió de estrés. Entonces, si tuvieras el libro registrado en el sistema, ¿por qué pasaste por tantos problemas para recuperarlo? Natalia preguntó mientras observaba la página de su jefe a través de su libro y luego su pantalla de alta tecnología después de que Marinette pasara y dejara el libro. Hice lo que tenía que hacer para mantener mi secreto. Gabriel Agreste dijo con desdén. Es dudoso que la divulga haya obtenido el libro como yo pensaba, pero tengo que mostrar que no soy Aumot. Ahora, nadie sospecha de mí. Luego ganó una mirada molesta en su rostro y bueno, más molesto que de costumbre. Sin embargo, lo que no entiendo es cómo las personas atrapadas dentro del libro purificaron y liberaron a los Akuma. Natalia se sostuvo la barbilla por un momento mientras pensaba en ello. Quizás. Ella dijo, llamando su atención, los poderes del Akuma de Aumot agregan cosas que no fueron intencionadas o que ni siquiera se conocían. Hay un dicho que dice que hay mundos enteros dentro de las páginas de un libro. Creo que los Akuma lo tomaron literalmente. Supongo que tienes razón. Gabriel gruñó molesto parece que tendré que ser más cuidadoso en el futuro. Más tarde ese fin de semana, Naruto llevó a Zloé a su primera reunión de banda, que resultó ser en casa de Juleka. Aparentemente, aquí era donde estarían practicando su música para su banda y era un barco colorido. Naruto sonrió amablemente mientras él y Zloé abordaron un bote que estaba estacionado en el río Sencia. El barco era bastante impresionante en su libro y de acuerdo con la señora extremadamente feliz y ruidosa al timón, se llamaba Liberty. Era un barco colorido que tenía un casco multicolor de violeta, aguamarina, marrón y azul oscuro con una cara sonriente dibujada en el frente. El rostro tenía ojos de color verde claro y tenía aparatos ortopédicos. Hacia el final del bote, había una estructura de vidrio de 7x5 que tenía áreas de comedor debajo. En el frente, había un área de escenario donde una banda, su banda, podía tocar y practicar. En el centro del escenario había un pilar naranja que sostenía cuatro pilares blancos más pequeños en cada esquina del escenario. También había dos grandes velas, una en la parte delantera y otra en la parte trasera. La vela cerca del final tenía una bandera de arco iris colgando de ella, mientras que la que estaba cerca del frente lucía un aro de baloncesto. La vela delantera daba a un área donde había varias sillas, con banderines encima. Con todo, tenía un aspecto vivido que atraía a Naruto. Juleka caminó detrás de la ruidosa dama, quien asumió que era su madre, y le presentó a Naruto y Zloé. Jaja. Me alegra tener un par de amantes de la tierra más en mi barco. Puedes llamarme capitán. El resto de tus amigos están en el escenario. Espero que todos se diviertan. La capitana del barco tenía el pelo largo de color verde grisáceo trenzado por la espalda y ojos azul cielo. Llevaba unas gafas de color rojo brillante y un abrigo negro con un ribete dorado que la llegaba a las rodillas, sobre un top rosa claro y jeans celestes. También tenía botas marrones de tacón que le llegaban hasta la mitad de las pantorrillas. Llevaba aretes con esferas alternas de agua marina y roja, y una variedad de brazaletes y brazaletes. También llevaba tres anillos en cada dedo, excepto el anular de la mano derecha. Finalmente, también tenía una diadema índigo con una pinza para el cabello colocada en el centro. Sí, sí capitán. Naruto respondió de una manera jovial, tratando de ponerse de su lado bueno, además, era divertido actuar como un pirata. Uh, gracias. Dijo Chuloe, un poco insegura. Había tenido que reprimir sus opiniones sobre el lío alrededor del barco. Honestamente, ella no sabía cómo vivían así. Lo que sí sabía era que finalmente sabía por qué Juleka estaba tan callada la mayor parte del tiempo. Alguien siempre hablaba por ella. Desde su madre extremadamente ruidosa hasta la súper alegre Rose, que los estaba esperando. Estoy tan contenta de que hayas venido, dijo Rose, incluso si estaba nerviosa de que Chuloe estuviera allí, algo que captó. Parecería que para ser realmente amiga de cualquiera de las chicas del grupo, se tenía que hacer algo con respecto a la relación de ella y Marinette, ya que pensó que, dado que la chica era amiga de todos, que para llegar a ellas, tenía que pasar por Marinette. Sé que conoces a nuestros compañeros de clase, pero este es Luka, el hermano de Juleka y otro de nuestros usuarios de guitarra. Esa era la cola del chico para caminar hacia ellos. Tenía una vibra realmente relajada sobre él, pero era amigable, no obstante. Hola, soy Luka. Luka era un adolescente alto, delgado y atractivo de piel clara y lo que significaba otro chico bonito que Naruto conocía. Hombre, conocía a muchos chicos guapos. Aku, Adrien, ese chico Mark, y ahora Luka y maldita sea, no podrían conseguirle el mismo apodo que Adrien, eso sería aburrido. Eh, se daría cuenta de algo más tarde. El tipo tenía una nariz romana, labios de color rosa pálido, ojos azul agua claro y cabello negro de longitud media con puntas teñidas de azul turquesa. Su atuendo consistía en una camisa blanca con una huella negra de hug headstone y jeans negros rasgados en la rodilla. También llevaba un brazalete de cuero marrón, brazaletes de color amarillo y naranja, y sus uñas están pintadas de negro. Tenía una chaqueta azul cielo con una sudadera con capucha azul marino debajo, así como las zapatillas altas negras con verse con manchas multicolores. Finalmente, tenía un anillo negro con un contorno plateado en su dedo índice izquierdo y medidores negros en las orejas. Tengo bastante sobre ti, espero que también podamos ser amigos. Dijo, estrechando la mano de Naruto. Oh. Tienes una gran melodía en ti. Eh, ¿puedes resolver eso con un apretón de manos? Preguntó Naruto. Soy mejor con la música que con las palabras dijo Ruka encogiéndose de hombros. Simplemente tengo la capacidad de escuchar lo que está pasando con la gente. Ya veo. Eso tiene que ser útil. Dijo Naruto alegremente antes de caminar hacia el escenario para encontrarse con los demás. Y, tú debes ser Chloé. Mi hermana te ha mencionado un par de veces. Ruka dijo, consiguiendo su espacio un poco, haciéndole inclinarse hacia atrás con molestia. Tu melodía también es bastante turbulenta, podría ayudarte a sentirte menos agudo y hacer que tu corazón cante. Terminó con un guiño. Sin embargo, no obtuvo la reacción que quería de la chica. De hecho, ella apenas reaccionó. La chica solo levantó una ceja y se burló mientras caminaba hacia el comedor para encontrarse con Milene. Estaba acostumbrada a eso con Kim, no necesitaba que otro chico fuera espeluznante. Ruka la vio irse confundido antes de encogerse de hombros y caminar hacia la futura banda. Oye, no todas las frases para ligar estaban destinadas a funcionar, especialmente si no existía una atracción mutua. O, bueno, podría encontrar a alguien más. Una hora después les había mostrado lo único que era el grupo como banda. Tendrían mucho trabajo que hacer si quisieran ser famosos o simplemente divertirse. Sabían que Rose iba a ser una de sus cantantes con seguridad, incluso si alguna vez intentó cantar sobre unicornios con una voz de metal, lo cual era muy gracioso. Y Van iba a ser genial en la batería. Naruto, Luka y Juleka tenían talento con las guitarras, pero Juleka tenía la capacidad de tocar otras cosas cuando era necesario, así que eso era una ventaja. Si podían convencer a Adrien, es decir, a su padre, entonces también tendrían una persona que pudiera tocar el teclado, por lo que sería un desafío. Rose se acercó a Naruto en el comedor con Shuei y sonrió. Ahora es tu turno de cantar. Quiero ver qué más tienes para que podamos trabajar juntos en las canciones. Canta todo lo que se te ocurra. ¿Y estás seguro de que también quieres que cante para la banda? Preguntó Naruto, de repente un poco inseguro de sí mismo mientras se levantaba, solo para ver a Neji y Jinata en el escenario, mirándolo. Lo puso nervioso y se cuestionó a sí mismo. Realmente estaba destinado a hacer esto y ser feliz o también les iba a fallar a estos nuevos amigos. No te acobardes ahora Naruto. Dijo Shuei, entrando en su espacio para intentar animarlo. Ella vio esa mirada en sus ojos. Vas a sacudir este lugar. Una vez te dije que eras un fracaso y que dejaras de hacer el tonto. Me demostraste que estaba equivocado en ese entonces. Puedes hacerlo Naruto, creo en ti como lo hace Shuei. Ahora es el momento de empezar a creer en ti de nuevo. La voz desconocida dijo de nuevo y cuando Naruto miró hacia el escenario, vio que Neji y Jinata se habían ido. En su lugar estaba Iruka, su profesor de la academia y una de las primeras personas en aceptarlo. Luego aparecieron dos personas más, los chefs de ramen Teuchi y Aiyame. Gracias, les dijo Naruto a ellos Yajloé, con los ojos empañados mientras caminaba hacia el escenario en lugar del fantasma que parecía ayudarlo ahora. Te mereces ser feliz. Dijo Teuchi, haciendo que una lágrima de alegría cayera de los ojos de Naruto. Bien, pensó, pero no estaba seguro de que empezara a tocar Ibarra o cantar. Entonces las palabras de Hauge lo golpearon de nuevo. Supongo que no estaría de más volver a intentar la canción de mi corazón. Sosteniendo su guitarra roja de borde negro, Naruto miró a Yajloé para ver que sus brazos estaban cruzados con una sonrisa arrogante en su rostro. Como si supiera que él no iba a fallar y eso lo hizo sonreír en agradecimiento. Cerró los ojos y se calmó de nuevo, tratando de sincronizarse con el corazón que su corazón estaba emitiendo. Lentamente comenzó a rasgar su guitarra. Luka arqueó un poco una ceja mientras observaba a los dos rubios interactuar y sonrió. Así fue como fue. Luego, ambas cejas se elevaron al reconocer esa técnica. No muchos sabían realmente cómo alcanzar la canción del corazón de esa manera. Pensó que sólo los miembros de la banda de Hauge de Stone y algunas de sus familias conocían principalmente esa técnica. Esto iba a ser bueno. Por favor, toque on my own de Ases Remain. Pensé que esta era la mejor canción para la situación. Además, la tenía atrapada en mi cabeza después de ver al niño y la bestia Amph. Diviértete. Tiene que haber otra salida. He estado atrapado en una jaula con mi duda. Siempre he intentado salir por mi cuenta, pero cada vez que hago esto a mi manera. Me atrapan en las mentiras del enemigo. Dejo mis problemas abajo. Estoy listo para ti. Ahora sáqueme, ven y encuéntrame en la oscuridad. Ahora todos los días por mi cuenta me estoy derrumbando. Ya no quiero pelear. Sólo sáqueme de la prisión de mi propio orgullo. Dios mío, necesito una esperanza que no puedo negar. Al final me estoy dando cuenta. Nunca tuve la intención de luchar por mi cuenta. Cada pequeña cosa que he conocido es todo lo que necesito dejar ir. Eres mucho más grande que el mundo que he creado. Entonces entrego mi alma. Estoy buscando tu esperanza. Dejo mis armas. Estoy listo para ti. Ahora sáqueme, ven y encuéntrame en la oscuridad. Ahora todos los días por mi cuenta me estoy derrumbando. Ya no quiero pelear. Sólo sáqueme de la prisión de mi propio orgullo. Dios mío, necesito una esperanza que no puedo negar. Al final me estoy dando cuenta. Nunca tuve la intención de luchar por mi cuenta mientras asentía con la cabeza al ritmo, la sonrisa de Zloé se suavizó en una sonrisa cariñosa mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. No pudo evitar notar que Naruto realmente se veía en su elemento en el escenario. También le pasó a él cuando era Imari. Se alegraba de poder ayudarlo a encontrar algo más que disfrutara, ya que él también la estaba ayudando a ella. Unirse al club de arte fue algo que aprendió que realmente disfrutó, así que era justo que él tuviera algo que también lo hiciera feliz. No quiero estar incompleto. Recuerdo lo que me dijiste. No tengo que pelear. Sólo sáqueme. Ven y encuéntrame en la oscuridad. Ahora todos los días por mi cuenta me estoy derrumbando. Ya no quiero pelear. Sólo sáqueme de la prisión de mi propio orgullo. Dios mío, necesito una esperanza que no puedo negar. Al final me estoy dando cuenta. Nunca fuimos destinados a luchar solos. Zloé parpareó rápidamente. Esa última línea fue realmente reflexiva porque realmente se apoyaron el uno al otro. Mirando hacia atrás a Naruto, se dieron una cariñosa sonrisa. Este fue un momento simple pero feliz, que hizo que sus corazones se sintieran más ligeros. Más tarde ese día, Naruto fue a la casa de Adrien. Después de escuchar cómo Nino fue básicamente expulsado, Naruto sintió que necesitaba demostrarle a Gabriel Agreste que los amigos de Adrien no eran malas influencias. Afortunadamente, Marinette se puso de su lado cuando le devolvió el libro, y Gabriel mencionó que pensaría en ayudarla con el negocio de la moda cuando tuviera tiempo. Gabriel Agreste, sin embargo, estaba rígido. Un hombre de negocios estoico que sólo quería lo mejor para su hijo, incluso si eso perjudicaba su felicidad. Pero Naruto se mantuvo firme y fue lo suficientemente respetuoso con el hombre que pasó cualquier prueba que el hombre tuviera para él. Tendría que jugar a largo plazo si finalmente lograba que aceptara que Adrien se uniera a su banda. Sin mencionar, demostrarle completamente a Naruto que no estaba afiliado a Aumot. Aún tenía sus sospechas por alguna razón y eso lo estaba molestando. Pero, esa no era la razón por la que estaba aquí. En realidad, estaba aquí para estudiar con su compañero rubio para una prueba que tenían por delante. En realidad, esto significó que nunca estudiaron en absoluto. Siendo amantes del anime, terminaron viendo muchos programas, terminando con Sailor Moon. Mientras miraban una pantalla de televisión ahora en blanco, vieron sus caras en el reflejo. Ambos tenían miradas de asombro en sus rostros, pero Adrien estaba mirando nerviosamente a Naruto, quien tenía una ceja que se movía rápidamente. Adrien. ¿Sí, Naruto? Por favor dime que no me invitaste solo para insinuar que somos chicas mágicas. Esa, no era la intención. Fin del capítulo 6. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!